Señoras, señores, amigos, quiero hacer una aclaración previa, que posiblemente será varias aclaraciones previas. La primera es que yo dicté apresuradamente por teléfono el orden de los temas de estas conferencias. Y luego, repensándolo, he creído más natural modificar ese orden. Es suerte que empezaremos, para considerar la historia del tango, empezaremos por el teatro, por el ambiente, luego por los personajes del tango, luego por esa evolución que ya lleva bastante más de medio siglo, y luego quizá aventure alguna tímida observación sobre el presente y el porvenir del tango. Y quizá podamos recordar la evolución análoga del jazz, del hot jazz, de la marinería fluvial del Mississippi, hasta el cool jazz de algunos músicos intelectuales de Chicago y de California, lejos del lugar y del ambiente de su origen. Quiero adelantarles, además, que hacia 1929 yo aproveché un segundo premio municipal de literatura, el premio que me ha emocionado más en la vida, era la entonces considerable suma de 3.000 pesos para dedicar un año al ocio, es decir, a escribir un libro para mí. Y ese libro fue un estudio sobre mi antiguo vecino de Palermo, el poeta Evaristo Carriego. Naturalmente el tema de Carriego me llevó al tema del tango y empecé a investigar. Y por aquellos años, estamos en 1929, es investigación y era más fácil que ahora. No existía, por cierto, la plétora de libros que hay ahora, pero yo pude conversar con los primeros, con la gente del tango, con los hombres del tango. Y luego, ahora, un mes, conversé con algunas personas que no había podido alcanzar entonces. Ante noche, por ejemplo, estuve conversando con Alberto González Sacha, uno de los más famosos patoteros de la época, y él me dio datos que confirmaban los que yo había obtenido antes. En estas investigaciones, yo no sé si es lo que la abogacía inglesa llama leading questions, es decir, preguntas que sugieren una contestación. Yo hacía preguntas muy generales y dejaba que los interlocutores se despacharan a su gusto. Pero he consultado también el material escrito. Hay una obra que tiene páginas geniales, cosas de negros, del impresor oriental Vicente Rossi, radicado en la calle de Anfunio, en Córdoba, y con el cual mantuve algún comercio epistolar. Luego fui a verlo a Córdoba, me recibió Vicente Rossi, me asombró que fuera tan joven que resultó que se trataba de su hijo y que el padre había muerto. Y en estos días ha aparecido un libro titulado Memoria del 900, de Lastra, que viene a confirmar lo que me habían dicho tantas personas hacia 1929. Lo que me habían dicho compositores, muchachos calaveras, que ya no eran muchachos calaveras, sino señores serios. Yo hablé de conferencias, pero realmente hay una palabra no solamente más simpática, pero que yo querría que fuera más justa, la palabra charla. Y así me gustaría mucho que ustedes complementaran, rectificaran, contradijeran lo que yo digo. Porque yo no solo aspiro a enseñar algo, sino aspiro a aprender también. Es decir, estas cuatro charlas que hoy inicio en el barrio sur, ese barrio que siempre he querido, porque el sentido siempre es que los porteños, más allá de los forzares de la topografía, más allá de vivir en Saavedra, o en Flores, o en el Norte, somos todos hombres del sur. El sur es una suerte de corazón secreto de Buenos Aires. Podríamos decir, aquí está Buenos Aires. En todo caso, si quisiéramos agregar otro barrio, ese barrio sería el centro. Creo que todos somos hombres de Florida y Corrientes. Somos hombres de nuestro barrio particular y somos esencialmente, irrevocablemente, hombres del sur, tan vinculados a la historia argentina. Y ahora, antes de entrar en la historia del tango, quiero empezar, no diré por mi primer digresión, porque esta es posiblemente la segunda, pero sí por una observación curiosa y que no sé si ha sido hecha aún. Sin duda lo ha sido, ya que nada ocurre por primera vez. Pero no sé si se ha insistido lo bastante en ella. Es muy simple. Yo los invitaría a ustedes a olvidar por un momento el tango y a considerar que era de un modo muy breve nuestra historia argentina, esa historia breve en el tiempo, ya que no llega a dos siglos, pero tan rica como todas las historias y quizá más que otras historias de acontecimientos dramáticos. Pensemos esta numeración pueden estar tranquilos, no será exhaustiva. Pensemos en la parcial conquista de estos territorios. Pensemos que nuestro país fue una de las colonias más pobres, más trasmano, más suburbanas, podríamos decir, del vasto imperio español, ya que aquí no había metales preciosos y tampoco había muchos habitantes para convertirlos a la fe de Cristo. Podemos pensar también en la paradoja de que bastaron unos puñados españoles para derribar imperios como el de México o el del Perú. Y que en cambio aquí la guerra contra el indio se prolongó más allá de la independencia y así un abuelo mío que moriría el año 74 en La Verde fue jefe de frontera en Junín y antes se había batido cerca del azul y la guerra contra el Malón continuó más al norte en el Chaco. Todo esto puede explicarse por el hecho de que acaso sea más fácil conquistar ciudades fortalezas que a verselas con grupos de indios que vencidos o vencedores se dispersaban se hacían invisibles en la Pampa. Luego pensemos en la fundación de ciudades que al principio serían meras guarniciones y luego tenemos las invasiones inglesas rechazadas no por las autoridades sino por el pueblo de Buenos Aires luego la revolución de mayo las guerras de la independencia empresa en gran parte obra de argentinos de venezolanos de colombianos esas guerras que llevaron a tantos argentinos a pelear y a veces a morir por la patria por las patrias ya que en la última batalla la de Ayacucho hubo granaderos que salieron siendo apenas chicos son San Martín pensemos luego en las guerras civiles en la victoriosa guerra con el Brasil en la lucha contra la primer dictadura en la organización del país las repetidas luchas con la montonera recordemos los nombres de López Jordán de Peñalosa entre los montoneros luego la guerra del Paraguay la organización nacional y además el hecho de que Buenos Aires llegara a ser una de las grandes ciudades del mundo pensemos en algunos hombres extraordinarios que hemos producido básteme mencionar a Sarmiento a Lugones pensemos sobre todo en lo que significan muchas generaciones humanas pensemos en las batallas en los destierros en las enfermedades en las muertes en esa tragedia final que significa todo destino humano y todo ello es cerrado en unos un poco más de ciento cincuenta años y todo ello ocurre de un modo un poco secreto porque ello casi no trasciende al mundo algún hecho intelectual trasciende el modernismo por ejemplo que se da antes en América y que luego llegue a España donde inspira a grandes poetas como Manuel y Antonio Machado y Valle Inclán y Juan Ramón Jiménez para no mencionar más nombres y pensemos que de toda esta trama que empieza con unas llanuras perdidas en las que ni siquiera había muy poca gramilla o pasto verde pensemos que todo esto lleva a un gran país como el que somos o como el que fuimos hasta hace poco y pensemos que el mundo poco sabe de esto fuera de dos palabras dos palabras que pronunciadas en Edimburgo en Estocolmo en Praga acaso en Tokio o en Zamarcanda se dice cuando alguien menciona la República Argentina y esas palabras corresponden a un hombre y a una música que es así mismo un baile ese hombre es el gaucho y hay algo de misterioso en esto porque el tipo de pastor ecuestre y solitario se dio en toda América desde Nebraska y Montana hasta los confines sociales del continente tenemos el sertanejo el llanero el guaso el gaucho el cowboy el gaucho y el que primero logra fama sin ser esencialmente distinto de los otros es el gaucho y hay una prueba de ello en un poema de un gran poeta norteamericano Walt Whitman este en 1856 pocos años después de la caída de Rosas escribe un poema generoso y cordial titulado en francés idioma que le ignoraba Salut au monde saludo saludo al mundo y ahí empieza conversando consigo mismo y preguntando ¿qué ves Walt Whitman? y él dice que le ve una esfera una esfera con un lado de día y otro lado de noche se gira por el espacio y luego ¿qué oye Walt Whitman? y entonces él oye a los artesanos y oye cantar de todas partes y luego vuelve al ¿qué ves Walt Whitman? dame la mano Walt Whitman y cuando llega después de haber pasado por los túmulos de los vikings y por los peregrinos del ángel cuando llega a estas regiones dice veo al gaucho veo al incomparable jinete de caballos girando el lazo veo sobre la pampa la persecución de la hacienda brava y si Whitman hubiera escrito veo al incomparable jinete no habría escrito nada pero escribió recordando acaso el verso final de Lilíada que dice así fueron celebrados los funerales de Héctor domador de caballos escribió jinete de caballos rider o corte y eso da su fuerza al verso y esta mención del gaucho no es el todo casual ya que el gaucho viene a ser uno de los personajes del tango aunque posiblemente no conoció nunca su música y no bailó este baile pero eso lo dejo para más adelante cuando hable del compadrito no del compadrito tal como fue sino también del compadrito tal como se imaginaba tal como se veía así mismo porque todos nosotros llevamos esto que es necesario para seguir viviendo una vida múltiple todos nosotros llevamos nuestra humilde vida y además llevamos otra vida imaginaria y el compadrito se veía un poco como gaucho pero ya veremos todo esto más adelante y ahora vamos a llegar a una fecha a una fecha y a un lugar la fecha es anterior a la que suele atribuirse al tango pero es la fecha que me han dado año más año menos todos mis interlocutores de 1929 y alguno de 1936 y la fecha es el año 1880 se supone que entonces surge oscuramente clandestinamente sería la palabra más justa que el tango ahora en cuanto a la geografía del tango hay las respuestas han sido diversas según el barrio del interlocutor o según su nacionalidad así Vicente Rossi elige el el lado sur de la ciudad vieja de Montevideo alrededor de la calle Buenos Aires y de la calle El Yerval así mis interlocutores según su barrio elegían en el norte o el sur así algún rosarino lo llevó al rosario esto debe importarnos poco es lo mismo que haya surgido en una margen del río o en otra pero creo que ya que estamos en Buenos Aires y ya que yo podemos optar por Buenos Aires que es lo que generalmente se acepta y tenemos pues a Buenos Aires el año 1880 ¿cómo era este Buenos Aires de 1880? mi madre ha cumplido 89 años es suerte que algo recuerda de entonces yo conversé también con el doctor Adolfo Guidoi he hablado con mucha gente todos me dan una imagen análoga que podía compendiarse diciendo que todo Buenos Aires era entonces Barrio Sur y al decir Barrio Sur estoy pensando ante todo en los alrededores del parque de Estelesama en lo que se llama Estesantelmo es decir la ciudad era una ciudad dividida en manzanas la mayoría de las casas fuera de algunos palacetes en la avenida Alvear eran bajos todas las casas tenían el mismo esquema el que perdura aún y espero perdurará en la sociedad argentina de escritores de la calle México yo nací en una casa no más rica y no más pobre que la mayoría de las casas en Tucumán y Zipacha y en esa casa se daba ese esquema del que he hablado es decir dos ventanas con barrotas de hierro que correspondían a la sala la puerta de calle con el llamador el saguán la puerta sacancel dos patios en el primer patio un aljibe con una tortuga en el fondo para que purificara el agua y en el segundo patio cortado por el comedor una parra y eso era Buenos Aires no había árboles en las calles en la casa Wilco tienen muchas fotografías de la época hay una acaso algo anterior una fotografía que da una idea de pedio de monotonía provinciana la fotografía de las cinco esquinas hacia creo que antes de 1880 tomada desde una azotea todas casas bajas un café un farol creo que un changador en la esquina porque en las esquinas había changadores con una cuerda no porque la gente se mudara sino porque para cualquier mudanza de muebles en la casa para cualquier tarea doméstica se llamaban al changador de la esquina la ciudad era chica me dije mi madre que por el norte concluía en la calle Curredón que se llamaba Centroamérica entonces había una línea de ferrocarril que iba del retiro hasta el once y luego ya del otro lado de Centroamérica empezaba una zona un poco vaga de terren vague como se dice en francés en la que había ranchos gente que andaba a caballo alguna quinta hornos de ladrillos y una gran laguna llamada la laguna de Guadalupe antes las lagunas estaban más cerca mi abuelo vio ahogarse un caballo en la plaza Vicente López los vecinos no pudieron salvarlo la plaza se llamaba Hueco de las Cabecitas porque en las Ceres y Corredón estaban los corrales del norte luego había los corrales del oeste en la plaza del once y los corrales por excelencia los mencionados por Echeverría en el matadero situados a pocas cuadras de aquí en la plaza España y luego situados en el parque de los Patricios y uno de los primeros recuerdos de mi madre es una de las dos grandes playas de carreta que había en la ciudad la que ella vio estaba en la plaza del once ahí llegaban las carretas de Aedo de Morón de Merlo de los pueblos del oeste y había otra playa de carretas de la que he visto fotografías también situada aquí mismo en esta constitución suerte que tenemos una ciudad de casas bajas una ciudad provinciana el doctor Bioy me dijo que él recordaba una época en la cual se sabía digamos en la cual él conocía qué familia vivía en cada casa de cada cuadra esto puede ser un poco exagerado o puede limitarse a algunos barrios me habló por ejemplo de una manzana en la calle de San José en la que solo vivían negros yo de chico he alcanzado a ver más negros que ahora ahora el negro ha desaparecido prácticamente los negros eran descendientes de los esclavos tenían los mismos nombres de los dueños y mantuvieron o sus descendientes mantuvieron durante mucho tiempo una relación cordial con los antiguos amos ya que llevaban su nombre y eran parte de la familia además a diferencia de lo que ocurrió en los Estados Unidos aquí los negros en general no trabajaban en el campo estaban limitados al servicio doméstico y envejecían y morían en las casas de los patrones un poco identificados con ellos luego va llegando la inmigración la población se se transforma y la ciudad va creciendo pero tenemos documentos de la época hay por ejemplo una novela el libro extraño del doctor Sicardi en la cual se narra con alguna exageración romántica el crecimiento del barrio de Almagro recuerdo una inundación del Maldonado descrita dramáticamente ahora cuando yo era chico ya la ciudad se había extendido hacia el norte la ciudad concluía en el puente del pacífico en esa zanja que pasaba de la sequía a la inundación del arroyo Maldonado barrio de malevos criollos y calabrese también mi madre recuerdo una época en que el nombre de Barracas sugería lo que sugerirían después los nombres de Temperley de Arué de Flores de Belgrano es decir era un barrio de Quinta sobre todo la calle larga de Barracas la actual avenida Montesioca así como la calle larga de la Recoleta la actual avenida Quintana creo que ya tenemos un cuadro de la ciudad quiero indicar también que esa ciudad era todavía una ciudad jerárquica recuerdo haberle preguntado a un señor que como se vestían los compadritos en su tiempo y me dijo bueno se vestían como nos vestimos todos ahora es decir usaban saco y chambergo no levita y sombrero de copa desde luego usaban pañuelos también pero más o menos todos ahora nos vestimos como los compadritos de antes en cambio en aquella época había una diferencia importante entre ser un señor y ser un compadrito u hombre del pueblo y aunque el compadrito llegara a ganar dinero esto podía hacerlo bueno mediante diversos oficios o también siendo guardaespaldas de políticos o siendo un elemento para atemorizar a los electores en las elecciones sin embargo seguía siendo un compadrito es decir un hombre de chambergo de pañuelo de saco ajustado de pantalón campana o pantalón bombilla de alpargata o de taco alto había una jerarquía entonces que se ha perdido ahora fuimos pues al Buenos Aires de entonces ese Buenos Aires de casas bajas sin árboles con patios un Buenos Aires con tranvías de caballos tranvías que dejaban al pasajero no en la esquina sino muchas veces en la puerta misma de su casa y donde todo el mundo se conocía todos eran parientes o parientes de parientes existía además una hospitalidad que ha desaparecido ahora sé el caso de muchas personas que llegaban de las provincias o del Uruguay a instalarse a vivir en Buenos Aires y al día siguiente recibían una fuente con empanadas recibían dulce de leche al cabo de uno o dos días devolvían esa fuente con otra golosina y pronto eran amigos de todos los vecinos del del barrio ahora en cambio vivimos en casas de departamentos y podemos muy bien ignorar el nombre de nuestro vecino de arriba o de nuestro vecino de enfrente ya tenemos la fecha 1880 ya tenemos el lugar Buenos Aires y ahora iremos al a los lugares mismos del tango en cuanto al origen de la palabra a mí me suena africana o pseudo africana como la palabra milonga también según Ventura Lynch la milonga fue creada por los compadritos para burlarse de los candombes de los negros y se bailaba nos dice en su en un libro suyo se bailaba en los casinos de baja estofa del once y de constitución y la bailaban los compadritos en cambio otras personas me han dicho que la milonga se bailó mucho después de la milonga al principio fue simplemente una música y que se bailó por influjo del tango realmente no tengo elementos de juicio sobre este tema vayamos a los lugares se ha repetido y hay muchos films que han insistido en esto que el tango es arrabalero que el tango surge en el suburbio y el suburbio desde luego estaba entonces muy cerca del centro pero los diálogos que yo he mantenido con gente de la época me han llevado me han indicado todos que la palabra arrabalero no tiene un sentido topográfico además no se hablaba del arrabal se hablaba de las orillas y esas orillas eran no solo las orillas del agua sino sobre todo las orillas de la tierra y las orillas típicas las más características eran las orillas de los corrales de los corrales viejos es decir orillas de la tierra del polvo de troperos y de lugares de diversión también para esa gente entonces ¿dónde surge el tango? según todos el tango surge en los mismos lugares en que surgiría pocos años después el jazz en los Estados Unidos es decir el tango sale de las casas malas ahora esas casas estaban situadas en todos los barrios de la ciudad pero había algunos barrios digamos especializados y esos fueron la calle del temple la calle que se llama hoy Viamonte hacia 25 de mayo o paseo de julio como se decía entonces y después lo que se llamó el barrio tenebroso es decir Junín y Lavalle pero además de eso había esas casas desparramadas por toda la ciudad esas casas eran grandes tenían patios y se usaban además como lugares de reunión es decir había gente que frecuentaba esas casas para jugar a la baraja para tomar un vaso de cerveza para encontrarse con amigos esto se hubiera alcanzado todavía en Palma de Mallorca donde cuando se buscaba a alguien no se lo encontraba en los cafés se lo buscaba en las tres o cuatro casas de este tipo que había en Palma hay un argumento un argumento que viene a dar fuerza a esto que yo he dicho y ese argumento es el instrumental que se usó para el tango los instrumentos y voy a recordar ahora a un amigo mío un hombre ya viejo que fue amigo de Evaristo Carriego Evaristo Carriego solía referirse a él y decía la noche que Marcelo del Mazo me descubrió Marcelo del Mazo publicó hacia por los años del centenario un libro titulado Los Vencidos ese libro es un libro de cuentos no cuentos en el sentido actual era que ahora en un cuento esperamos principio medio y fin sino más bien lo que llamaban croquis entonces pero al fin del libro había varios poemas y uno de ellos que creo poder recordar se titula Tríptico del tango creo que corresponde al año 1908 y dice así recuerdo el primer poema titulado Bailarines de tango cuando el ritmo de aquel tango les marcó un compás de espera como cierpes animadas por un vaho de pasión se anudaron y eran gajos de una extraña enredadera florecida entre la lluvia de los dichos del salón ahora mi hija huyó el compadre y la fosca compañera que ofreció la desvergüenza de su cálido impudor azotando con sus carnes como lenguas de una hoguera las vibrátiles enterañas de aquel chusma del amor chusma del amor me parece perfecto para el compadre persistieron en un giro desbarraron los violines y la flauta dijo nota que jamás nadie escribió pero iban blandamente a compás los bailarines y despacio sin notarlo la pareja se besó y luego la pareja ven un ritmo de pasión y de barabura en la almohada del cabello apoyado a los frontales tres manos sobre los hombros y un agarre en la cintura que era la última moda del tango en los arrabales y luego cuando concluye el crítico uno de los compadres ha matado a la mujer a la mujer que le ha sido infiel y que se llama significativamente la fiadosa y luego dice mientras saltaba los fondos de la casa del asesino y luego pero al pasar el mareo de tango que no de vino dice aprobaron los hombres que el malevo hubiera matado a la mujer y esto lo escribió del mazo poco antes del centenario estaba escribiendo estaba escribiendo hechos contemporáneos él conoció esa vida brava y ustedes habrán notado que él dice desbarraron los violines y la flauta dijo nota que jamás nadie escribió y en otro pasaje del tríptico habla del piano de suerte que ya tenemos los tres instrumentos iniciales piano flauta y violín ahora bien si el tango hubiera sido un baile orillero entonces el instrumento habría sido el instrumento que se oía en todos los almacenes de Buenos Aires el instrumento hubiera sido el instrumento popular por excelencia hubiera sido la guitarra y en cambio la guitarra llega mucho después o no llega y creo que años después en el barrio de Almagro creo se agrega el bandoneón instrumento de procedencia alemana creo me parece que este argumento es concluyente tenemos las casas de mala vida y tenemos instrumentos como el piano la flauta el violín que no son populares y que corresponden a medios económicos superiores a los del compadrito y su conventillo lastra en este libro que he citado memorias del novecientos llega a afirmar que el tango no se bailó nunca en los patios de los conventillos y esto lo confirma un poema de Carriego uno de los últimos poemas de Carriego el casamiento ahí él describe una fiesta en un conventillo un casamiento y ahí aparece el tío de la novia y el tío de la novia medio ofendido dice que no se admite en cortes decir baile con cortes que no se admite en cortes ni aún en broma y luego el guapo amigo de la casa dice que aunque le cueste ir de nuevo a la cárcel si haya dispuesto a darle un par de hachazos al que proteste y alguien dice la casa será todo lo que se quiera todo lo que se quiera pero decente es decir el pueblo al principio rechaza el tango rechaza el tango porque conocía su origen infame y esto lo confirma algo que yo he visto muchas veces algo que vi a principios de siglo siendo chico en Palermo y que vi mucho después por las esquinas de la calle Boedo antes de la segunda dictadura es decir he visto a parejas de hombres bailando el tango digamos al al carnicero a un carrero acaso con un clavel en la oreja alguno bailando el tango al compás del organito porque las mujeres del pueblo conocían la raíz infame del tango y no querían bailarlo y hubo además esto lo dice Bates o Bates en su libro sobre el tango hubo casas una llamada La Red creo que en la calle Defensa calles casas para para que se bailara el tango y lo bailaban entre hombres solos además se bailó en lugares que si no eran exactamente casas malas eran como el vestíbulo digamos de esas casas y esos lugares famosos fueron la confitería de Hansen el tambito el velódromo y dos casas donde concurrían compadritos y niños bien una situada en la calle Chile cerca de Entre Ríos y otra famosa porque dio su nombre a un tango famoso una casa de baile de compadritos y de patoteros y de mujeres de la vida situada en la calle Rodríguez Peña acaso en esas casas viejas que todavía quedan en esa cuadra Rodríguez Peña entre Lavalle y Corrientes y si se necesitaran más pruebas tendríamos además cuatro versos de Evaristo Carriego estaba escribiendo lo contemporáneo y que no tenía y no podía mentir dice en la calle la buena gente derrocha sus guarangos decires más lisonjeros porque al compás de un tango que es la morocha lucen ágiles cortes dos orilleros es decir dos hombres y un tío mío marino calavera en su juventud dice que él fue con un grupo de cadetes a un famoso conventillo de la época llamado significativamente los cuatro vientos en la calle las heras los cuatro vientos ya sugiere grandes patios grandes patios con muchas ventolinas como dice silvino campo en un admirable poema sobre buenos aires y que ahí uno de ellos quiso bailar con corte y la gente del conventillo la gente humilde del conventillo lo echó es decir contrariamente a esa suerte de novela sentimental que han hecho los films el pueblo no inventa el tango el pueblo no impone el tango a la gente bien ocurre exactamente lo contrario el tango tiene esa raíz infame que hemos visto y luego los niños bien patoteros que eran gente de armas llevar o de puños llevar porque fueron los primeros boxeadores del país lo llevaron a a París y cuando el baile fue aprobado y adesentado en París entonces el barrio norte digamos lo impuso a la ciudad de Buenos Aires que ahora lo acepta y es una suerte que haya ocurrido así tenemos pues a los personajes tenemos al compadrito al rufián tenemos al niño bien patotero y tenemos a la mujer de mala vida también en cuanto a los cortes los cortes los hacía el hombre no los hacía nunca la mujer el que mandaba en el baile el furcós era el hombre y la mujer los aceptaba y el tango procede de la milonga es decir toda esa tristeza del tango eso que ha llevado a gente a afirmar que el tango es un pensamiento triste que se baila como si la música saliera de pensamientos y no de emociones todo eso corresponde a un tango muy posterior no corresponde ciertamente al choclo al entrerriano a la facha argentino al pollito a las siete palabras a noche de garufa es decir a los primeros tangos en la próxima charla vamos a estudiar esos personajes especialmente el compadrito y ese otro personaje un tanto olvidado acaso por afán demagógico el niño bien patotero que es el que contribuye más con algunos directores de orquesta a la difusión mundial del tango al hecho de que el tango haya llevado el nombre argentino por todas partes del mundo hablé de la etimología posiblemente africana de la palabra pero no hay que olvidar que hay una música española que se llama tango también y que difiere creo de nuestro tango o mejor dicho de nuestros tangos ya que hay una diferencia casi insalvable entre el choclo la comparsita y los últimos experimentos de músicos de este vanguardia Lugones propone como etimología la palabra latina tangere tango tangere tango tetiki tactum pero me parece muy inverosímil que la gente que frecuentaba las casas malas de la época fueran humanistas y tomaran palabras latín no creo en la erudición de los compadritos de la calle Chile o de la calle Rodríguez Peña o del o del tambito pero queda una sentencia de Lugones que me parece que viene a resumir todo lo que he dicho hoy el tango ese reptil de lupanar yo he conversado muchas veces con Lugones y noté un hecho paradójico y es que a Lugones oficialmente le desagradaba el tango Lugones era cordobés y quería que nuestro verdadero folclore fuera la zamba la vidalita o el estilo pero realmente le gustaban mucho los tangos y hasta llegó a citarme alguna vez la letra de un tango de Ponturse letra que sospecho inventada por él pero quizás ustedes puedan asesorarme en este sentido y la letra decía así acordate de la cruz que te regaló tu hermano y del huevo de avestruz sobre la mesa de luz que era un cajón de cinsano y estas rimas me parecen más dignas de Lugones que de más dignas de Lugones que de Ponturse pero estoy adelantándome a lo que debo decir quedemos en la etimología desconocida de la palabra tango en la próxima charla en la que espero ser no sólo un conversador permanente sino un oyente y un discípulo de ustedes hablaremos de los hombres del tango el compadre el patotero y la mujer de la vida y luego veremos cómo va evolucionando el tango señoras señores en la conferencia de charla anterior yo dije que la palabra argentino que el declararse argentino suscitaba en cualquier parte del mundo dos palabras dos palabras que corresponden a un hombre y a una música la palabra gaucho y la palabra tango diríase que esa asociación de ideas es universal por lo menos yo lo he comprobado así en diversas regiones de América y de Europa a primera vista diríase que esas dos palabras gaucho y tango no tienen nada en común yo creo sin embargo que hay una relación entre ellas aunque el gaucho no bailó nunca el tango y no lo conoció usted tampoco y de ello tenemos dos pruebas de las que Bacon llamaría negativas y son dos estrofas una de Ascasubi que usa dos veces si no me equivoco en su obra la palabra compadrito y la define pero no usa nunca la palabra tango y parece haber ignorado también la palabra corte y la prueba que es negativa desde luego está en una estrofa suya en que describe un baile que se supone ocurrir cerca de la bahía de San Borombón y entonces el poeta después de haber hablado de uno de los personajes un gaucho unitario dice sacó luego a su parcera la Juana Rosa a bailar y entraron a menudear media caña y caña entera ¡ah! china si la cadera del cuerpo se le quebraba pues tanto lo mezquinaba en cada dengue que hacía que medio se le perdía cuando lucero le entraba ahora si esta lluvia hubiera conocido la palabra corte la hubiera usado ahí y no hubiera usado la palabra de marcado acento hispánico dengue el otro ejemplo me parece aún más probatorio está en el gaucho Martín Fierro publicado según ustedes saben en 1872 Hernández Hernández describe también un baile un baile campero u orillero lo describe por boca del sargento cruz es aquel baile recordarán ustedes en que el el guitarrero saiere con unos versos a cruz y cruz primero corta las cuerdas de la guitarra por el facón luego lo reta duelo lo mata y dice brutalmente hay lo dejé con las tripas como pa' que hiciera cuerdas muy bien en ese pasaje hay una estrofa con las rimas en la cual hay tres rimas enango y esas rimas son la palabra jandango palabra española luego la palabra changango que se aplicaba cuando yo era chico no sé si todavía se usa a una guitarra mala o vieja y luego dice y todo se volvió pango es decir confuso ahora bien si Hernández hubiera conocido la palabra tango le hubiera sido mucho más fácil colocarla en el verso que fandango changango y sobre todo pango que no he oído ni he leído nunca fuera del texto de Hernández y sin embargo el gaucho influye sin saberlo en el tango y esto se debe a dos razones en primer lugar había una afinidad entre el compadrito el plebeyo criollo de la ciudad o de las orillas de la ciudad que estaba muy cerca del centro ya que la ciudad era chica y el gaucho por lo pronto ambos trabajaban con animales el compadrito podía ser matarife cuarteador carrero sobre todo los guapos más famosos salieron de esos gremios y además esto es importante me parece el compadre no se veía a sí mismo como un compadre el compadre se veía como criollo y el arquetipo del criollo era el gaucho y esto podemos comprobarlo en la letra de la morocha uno de los tangos más antiguos citados por Evaristo Carriego yo soy la fiel compañera del noble gaucho porteño la que conserva el cariño para su dueño y luego la que lo despierta cada mañana con un cimarrón y además podríamos recordar aquella frase de Oscar Wilde se dice que la naturaleza imita al arte es decir el compadrito si algo leía eran las novelas de Eduardo Gutiérrez y se asistía a algún espectáculo ese espectáculo era el Juan Moreira de los hermanos orientales Pobestá yo mismo le oigo a mi amigo Nicolás Paredes que he mencionado y de quien volveré a hablar le oído al hablar de un famoso guardaespaldas suyo Juan Muraña la expresión y llegó el paisano es decir lo veían un poco con un gaucho además los primeros compadritos eran gente criolla su faena era bastante parecida a la faena rural y sin duda nunca se llamaron compadres entre ellos ya que en la palabra compadre había un dejo defectivo un dejo que ha persistido en la palabra y en las dos palabras que se derivan de ella compadrito que se usa con cierto defensa y luego compadrón que significa el que quiere imitar al compadre y no acierta o el que propende sin quererlo al este compadre es suerte que ya estamos ante uno de los personajes del tango el compadre compadre como todos los arquetipos no existió quizá del todo en ninguno de los individuos pero hubo varias clases de compadres y de ellas vamos a ver ahora la más interesante a mi entender que fue el tipo del guapo y pensemos en lo admirable de que ese tipo existiera no quiero decir que todos los compadres fueran valientes o fueran pendencieros pero sería absurdo pero pensemos en la vida del compadre de las orillas de 1880 y tanto en Buenos Aires en La Plata en Rosario o en Montevideo pensemos en la pobreza de esa vida en el conventillo en las durezas y sin sabores de esa vida y pensemos que esos hombres crearon sin embargo lo que yo he llamado en algún poema que influyó sin duda por las novelas de Eduardo Gutiérrez y por las piezas de teatro que se tomaron de ellas la secta del cuchillo y del coraje es decir se propusieron sin lograrlo siempre desde luego puesto que entre los valientes habrá habido también fanfarrones y cobardes se propusieron como ideal el de ser valientes crearon a su modo una religión y recuerdo aquí un pasaje de una saga escandinava esto nos viene de la edad media nos viene de un país muy lejano en la cual le preguntan a unos hombres si ellos creen en Odín con el Cristo blanco el Cristo que acababa de llegar a las regiones boreales desde las tierras del Mediterráneo y entonces uno de los hombres contesta creemos o creo en mi coraje el coraje era su Dios más allá de la antigua mitología pagana o de la nueva fe cristiana y el guapo tenía también ese ideal en el Martín Cierro leemos amigazo pa' sufrir han nacido los varones y Adolfo de hoy Casares me contó el caso de un peón de estancia a quien tenían que hacerle una operación inmediata de urgencia y muy dolorosa le explicaron que iba a sentir mucho dolor hasta le ofrecieron un pañuelo para que él lo mordiera mientras estaban operándolo y entonces este hombre dijo sin saber que estaba diciendo una frase digna de los estoicos una frase digna de Seneca del dolor me encargo yo y sufrió la operación sin que se notara ningún cambio en su cara es decir que había propuesto ser valiente y logró serlo ahora el guapo como he dicho no era forzosamente un hombre de malas costumbres aquella frase que cité la otra vez yo estuve en la cárcel muchas veces pero siempre por homicidio quería decir ante todo que quien hablaba así el pido Ernesto Ernesto Poncio autor de Don Juan no había sido un hombre que había vivido de las mujeres o que tenía malas costumbres había sido simplemente un hombre a quien le ocurre esa desgracia desgraciarse llamaban ellos de matar ahora todo esto comportaba una técnica y esa técnica según he sospechado y creo comprobado también no era sólo una técnica física no consistía simplemente en el buen manejo del cuchillo y del poncho era también una técnica que podríamos llamar psicológica es decir el guapo iba llevando a su adversario a un terreno desventajoso de suerte de que cuando llegaba el momento de la pelea el adversario ya estaba vencido sería curioso indagar si esa técnica se ha dado en otras partes del mundo por lo menos en los westerns que vienen a ser como una suerte épica cinematográfica del cowboy esa técnica no se da el desafío es rápido generalmente consisten pocas palabras a veces simplemente con un film que he visto hace poco soy fulano soy fulano de tal draw es decir saque la pistola pero la técnica que yo he visto aplicada en los arrabales de Buenos Aires era distinta y voy a dar un ejemplo de ella y aquí tendré que volver a mi amigo cuya sombra anda sin duda por aquí don Nicolás Paredes yo fui un testigo de esa escena Paredes había sido guardaespaldas de de algún caudillo conservador es decir que era enemigo público digamos de los radicales y yo estaba con Paredes y con unos amigos allá por el año bueno no recuerdo la fecha de ese tiempo y en la reunión que ocurrió en la confitería Portones en lo que se llama o ya se llamaba Plaza Italia llegó un individuo con la viviente intención de provocarlo a Paredes Paredes era un hombre de 70 años bien cumplido el otro era más joven más fuerte más violento pero posiblemente por el hecho de ser más joven no dominaba la técnica del pendenciero quería resolver las cosas muy pronto llega este señor tenía un aire más bien patibulario se sienta en nuestra mesa conocía alguno de los concurrentes y dice y ahora los invito a todos ustedes a brindar por la salud del doctor Yrigoyen ahora esto era evidentemente un desafío hecho a Paredes que era conservador y se esperaba alguna reacción de Paredes pero Paredes sin inmutarse dijo muy bien señor yo estoy listo a brindar por cualquiera ahora la palabra cualquiera ya había un dejo efectivo porque ya quedaba reducida la estatura digamos del doctor Yrigoyen pero el otro naturalmente tuvo que aceptar eso y entonces todos brindamos por el doctor Yrigoyen y luego pasaron cinco o diez minutos y luego Paré hijo y ahora señores yo los invito a brindar por la salud del señor fulano aquí presente indicó a uno de los circunstancias el provocador tuvo que brindar también porque no tenía por qué insultar a ese señor que estaba allí y así la escena duró más o menos una hora y se brindó por la salud de todos hasta por la mía también porque Paré les dijo y ahora señores los invito a brindar por este joven Borges que sabía vivir en la calle de Serrano y que aquí aquí donde lo ven es un escritor la gente brindaron también por mí yo agradecí porque comprendí que eso era parte de la técnica de Paredes pero al cabo de una hora de brindis de brindis propuestos por Paredes y aceptados por el pendenciero el otro sin quererlo había ido convirtiéndose un poco en un sirviente de Paredes porque era Paredes el que proponía los brindis y era el otro el que los aceptaba de modo que cuando de pronto ya sin transición Paredes se puso de pie y nos dijo ustedes me van a disculpar un rato porque yo quiero cambiar unas palabras con este señor que ha llegado y luego nos tranquilizó nos tranquilizó con una frase que era una amenaza estén tranquilos vuelvo enseguida salieron los dos el otro le pidió disculpas a Paredes y le fue y fue quizá no por ser menos valiente sino porque ya había sido vencido antes porque el otro lo había llevado a un terreno en el cual él estaba humillado digámoslo así yo he asistido a otras escenas de este tipo ahora posiblemente lo que Paredes hizo esa noche correspondía a una técnica que en algún tiempo fue difundida sin duda Moreira y Ormida Negra y Pastor Luna sabían algo de esto es decir había una tarea psicológica y un trabajo psicológico y desde luego también el digamos la tarea física el buen manejo del cuchillo y sobre ese buen manejo voy a inferirles digamos otra anécdota es que salían de la cárcel Muraña y Suárez el chileno los dos estaban muy contentos habían pagado una deuda creo que habían estado un año presos y salieron a emborracharse a celebrar su libertad eran amigos y rivales y Suárez se acercó a Muraña y le dijo ¿dónde querés que te marque? y el otro estaba esperando una provocación una provocación amistosa sacó inmediatamente el cuchillo que llevaba en la cisa el chaleco le tajó la cara y le dijo aquí entonces los dos se abrazaron porque todo aquello no pasaba de ser una broma pero el chileno llevó hasta el día de su muerte aquella aquel autógrafo del cuchillo de Juan Muraña pero siguieron siendo amigos en cuanto a Muraña tuvo una muerte poco gloriosa era carrero estaba muy borracho y una noche se cayó del pescante del carro en la calle Las Heras y se mató hubiera merecido me parece una muerte mejor hay un libro de Mark Twain sobre el descubrimiento del oro en California y ahí se dice que los guapos los killers que usaban armas de fuego y no cuchillo no peleaban con cualquiera era necesario digamos hacer méritos para que para poder dejarse matar por un guapo eso no estaba a la altura de cualquiera y así yo recuerdo que cerca de nuestra casa vivía el sargento Chirino el sargento Chirino ensartó en su bayoneta a Juan Moreira que salía de la casa de Estrella creo que Navarro o el Lobo no sé que huía por los fondos de la casa lo ensartó en la bayoneta se quedó atónito cuando vio que él había muerto al famoso guapo Juan Moreira pero esto no le valió ninguna gloria porque ¿quién era él? un oscuro sargento de policía para matar al famoso Moreira la gente no le perdonaba esto los chicos de la escuela primaria mirábamos a ese señor de edad lo mirábamos mal porque lo veíamos como alguien que había cometido un atrevimiento me contaron un caso análogo el caso del NOI del mercado de Abasto que tuvo un cambio de palabras con un muchacho que no sabía que el otro era un guapo famoso y el otro cometió la imprudencia de sacar el revólver y de matarlo y después tuvo que mudarse de barrio porque la gente no le perdonó la insolencia de que él que no era nadie hubiera matado al NOI que era famoso y que debía tantas muertes ahora el guapo nos dice Lugones no tenía el cuero para negocio es decir era un peleador desinteresado aunque muchos de ellos fueron guardaespaldas de caudillos y entonces gozaban de cierta o de bastante impunidad en primer término a los caudillos que los empleaban les importaba que la gente supiera que tenían a sus órdenes hombres y un valor a toda prueba de modo que los protegían en general se trataba de hombres que debían una muerte entonces los mandaban a buscar los amenazaban con la cárcel y luego ya esta gente tenía que hacer lo que les mandaba este patrón algunos no eran pendencieros de Juan Muraña por ejemplo me dijo Paredes que era una persona de de muy escasa inteligencia que tanto así que cuando lo provocaban no se daba cuenta y Paredes tenía que decirle pero no ves Juan que te están poniendo como un suelo anda y peleá entonces él peleaba y me contaron una una pelea de Muraña parecía que un muchacho insistió en pelear con él Muraña no quería pelear porque sabía que iba a vencerlo al otro y además él tenía por norma matar al adversario que no quería crear cuervos entonces el primero le dijo que no hizo todo lo posible para que el otro desistiera finalmente impuso una condición y es que con un lazo los atara los atara por la pierna derecha de suerte que el duelo así tenía que ser la muerte ninguno de ellos podía retirarse el duelo se hizo y al final tuvieron que desatar el lazo para llevarse el cadáver del intrudente que había provocado a este Muraña luego creo que hablé ya del caso de personas que provocaban a desconocidos que no lo hacían por dinero lo hacían simplemente por ser fieles a esa religión del coraje ahora en el guapo se dio el tipo mejor del compadre podemos decirlo pero no todos lo eran así creo que el baristo carriego en su poema el guapo amalgama diversos personajes lo hace ser guitarrero por ejemplo lo hace ser bailarín estas que todo esto podía verse en un hombre pero en general no se daba el guapo era simplemente un hombre estaba listo a pelear con uno o con muchos pero el que influye directamente en el tango no es el guapo es más bien el hombre que vive de las mujeres y que naturalmente trataba de imitar al guapo y a veces lo era también ya que las rivalidades entre esta gente eran rivalidades duras y se dirimían a cuchillo de otro caudillo del barrio de la recoleta he oído decir que solía afirmar aquí tenemos todo lo que precisamos el hospital la cárcel y el cementerio no necesitaban otras cosas ahora en las casas de mala vida se da la ahí se juntan esos dos tipos opuestos se juntan esos dos extremos de la sociedad de entonces se juntan el rufián y el niño bien patotero ahora esto de niño bien patotero no quiere decir ciertamente que todos los niños bien fueran patoteros lo contrario que se opusieron a los patoteros los patoteros por lo demás se limitaban a molestar a la gente en la calle hay unos versos unos versos que el envidio hace leónio a flores y unos versos que ustedes sin duda saben de memoria amainaron guapos junto a tus esquinas cuando un elegante los calzó de cross y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902 pero esas patotas bravas que fueron sin duda incómodas no mataron no mataron a nadie según hace notar lastra en su libro memorias del novecientos y se les leen hechos meritorios también hacia 1910 cuando la patria iba a celebrar su primer centenario un grupo de anarquistas se propuso digamos aguar esos festejos que imprimieron o estaban imprimiendo unos carteles en una imprenta cerca del retiro y un grupo de patoteros supo ese propósito entraron en la imprenta donde los recibieron a balazos y redujeron a los anarquistas antes que llegara la policía es decir se jugaron la vida se jugaron la vida por la patria por una buena por una buena causa ahora el 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 niño bien patotero representaba ante el confadrito algo casi milagroso porque el confadrito como el gaucho peleaba a cuchillo aunque algunos como Juan Moreira usaron armas de fuego este también de suerte que para ellos un hombre que no necesitaba cuchillo para pelear era un hombre casi milagroso y eso lo hicieron los patoteros que habían traído de Inglaterra ese arte nuevo y misterioso que se llamaba el box y de aquella época me dijo un tío de Ernesto Palacio de aquella época es decir de principios de siglo viene la frase usada por los compadritos la van de box y nos amuran es decir estaban asombrados ante el hecho recuerdo también una anécdota que me contó el padre del poeta del gran poeta creo Ulises Petit de Mirá Ulises Petit de Mirá y su hermano pasaban por la esquina de Andes es decir de Uriburu y de Santa Fe y ahí había una patota de compadres porque los compadres también eran patoteros y patoteros que llevaban armas a diferencia de los otros y entonces uno de ellos para provocarlo a Petit de Mirá que usaba jaqué según era costumbre en la época ya dije que en aquel tiempo había una gran diferencia entre la indumentaria del pueblo y la indumentaria de los niños bien dijo Ancúel del Yacumín Ancú equivale al araca que no sé si se usa todavía o si también es una palabra anticuada porque mis sobrinos cada vez que trato de hablar en un fardo me acusan de cometer arcaísmos pero creo que araca o de quera creo que se usan todavía pues bien este dijo Ancúel del Yacumín Yacumín quería decir genovés pero aquí había una broma quería decir araca del del yaqué y entonces sin inmutarse Petit de Mirá lo derribó de una trompada y le dijo Ancúel del castañazo amigo luego uno de ellos que sacó el revólver y el asunto quedó en nada y ya que he contado este episodio voy a contar otro que me fue referido por un empleado de la biblioteca nacional Toso y que ocurrió ahora unos 10 o 12 años en Lanús he olvidado el nombre del protagonista sé que era un muchacho a quien no le perdonaban el ser buen mozo el ser valiente el ser trabajador el tener éxito con las mujeres y entonces un grupo de malevos que llevaban el nombre no muy promisorio de los ratones resolvieron matarlo lo hicieron de una manera bastante ingeniosa una manera que les aseguró la impunidad sabían que nuestro hombre concurría a cierto almacén Toso me ha prometido llevarme a ver el ser almacén parece que los ratones ya no andan por ahí si no no sé si hubiera aceptado esa invitación estaban los ratones jugando al truco en una mesa uno de ellos acusó al otro de hacer trampa creo que le dijo que la manga llevaba las espadas o algo así y entonces se armó un tiroteo entre ellos y una bala una bala que no era casual mató al protagonista de este cuento y los otros se se salvaron y hemos visto pues a dos de los personajes originarios del tango hemos visto al compadre que se veía a sí mismo como un gaucho y aquí yo me pregunto pero habría que hacer una larga investigación para todo esto si el gaucho se vio como gaucho alguna vez si el gaucho se llamó gaucho es verdad que en el mar que infierro dice soy gaucho y entiéndanlo y después dice esto es pura realidad pero yo no creo que un gaucho hubiera dicho eso creo que la palabra gaucho tuvo al principio cierto sentido de objetivo y así los gauchos no se llamaban gauchos y el compadre se llamó criollo pero nunca se llamó a sí mismo compadre es posible que ahora lo haga por influencia de los ainetes y de las letras de tango pero al principio ambas palabras deben haber sido despectivas y no deben haber sido usadas por los mismos individuos que merecían ese título tenemos pues el lugar las casas de mala vida las carpas de Adela donde hubo bailes famosos cerca de la pentecillaría una casa de baile en la calle Chile y luego aquellos casinos de baja estofa según los denomina Ventura Lynch en su libro sobre la cuestión capital de Buenos Aires y esos casinos de baja estofa estaban hacia mil ochocientos setenta y tantos en las cercanías de Constitución y de la Plaza del Once es decir en la cercanía de las playas de las carretas y el mismo Ventura Lynch habla de los bailes de carreritos y luego tenemos un tercer personaje y ese tercer personaje es la mujer las mujeres eran eran criollas algunas pero a principios del siglo ya era costumbre que fueran pobres mujeres extranjeras importadas había las francesas que han dejado su nombre algunos tangos recordemos el tango Germaine recordemos el tango Ivette y luego había las mujeres del centro de Europa las polacas a quienes llamaban yo recuerdo haberle oído usar esta palabra a Carriego las Valescas había esas mujeres también y con esos tres personajes surge eso no lo sabremos nunca surge el tango ahora el tango tiene sus raíces en la milonga y también en la habanera en un libro que comentaré en otra conferencia el libro de Vicente Rossi Cosas de Negros se supone que todo esto tiene un origen africano pero ese origen africano tiene que haber sido muy lejano aunque la fonética de las palabras milonga y tango sugiere a África lo que yo he sabido por tradición de mi familia y de muchas familias es que los negros habían olvidado su patria de origen habían olvidado su idioma apenas si les quedaban algunas palabras habían sido sumergidos como dice Vicente Rossi en un leteo de Betún posiblemente muchos de ellos no sabían que sus padres habían sido vendidos en el mercado de esclavos en la plaza de Retiro porque no tenían memoria histórica pero es posible que hayan colaborado como sin duda colaboraron en el jazz congénero de los Estados Unidos que surge en un ambiente análogo al que he descrito y surge en un lugar y surge en lugares en que la población negra era mucho más densa que aquí en Montevideo tiene que haber sido más densa que en Buenos Aires aún lo es actualmente casi no se ven negros yo he escrito una milonga de los morenos en esa milonga digo Martín Fierro mata a un negro y luego y es como si los hubieran matado a todos porque realmente los negros son muy raros aquí ahora bien Vicente Rossi habla de unas casas de baile llamadas Academia la más famosa fue la Academia de San Felipe en el bajo en el sur de la ciudad vieja de Montevideo aunque las hubo en otros barrios y Vicente Rossi ha salvado en un libro precioso porque si él no lo hubiera escrito se hubieran perdido estas cosas ha salvado la letra la letra muchas veces es inefable no quiero ofender el oído de nadie repitiéndola pero ha salvado también la música de esas primeras milongas ahora el maestro García me ha dicho yo que soy ignorante de la música no había sentido ya esa música es muy sencilla los mismos compositores no podían escribirla ni leerla los compositores silbaban o tarareaban una milongas luego alguien las escribía para ellos sin duda las las corregía un poco pero todo lo que yo diga ahora será menos elocuente me parece leer directamente esas lejanas y humildes predecesoras del tango y ahora yo le pido al maestro García para que se gomen un broco de oro que ustedes me permiten esta metáfora tan nueva y tan audaz esa conferencia que nos pago oír algunas milongas y luego para que ustedes vean que aunque la técnica evolucionó el espíritu que es el mismo algún tango viejo no me atrevo a sugerir el nombre de ninguno creo que el primer tango que yo oí en mi vida fue el choclo fue divertido la morocha también pero creo que fue el choclo al cual habían agregado una letra realmente infame y yo aceptaba porque yo pensaba que esa era la letra del choclo sin darme cuenta de que eso era imposible pero no teman ninguna indiscreción de mi parte son feires esas sencillas milongas bailadas por el malevaje montevillano hace mil ochocientos ochenta y tantos en las cuales está que existiera de manera profética el tango el tango cuya evolución ulterior que viviremos en este día señoras señores llegamos a los años de auge del del tango es decir aquellos años comprendidos entre mil novecientos diez y mil novecientos catorce porque en mil novecientos catorce llega la primera guerra mundial y naturalmente el tango queda anegado bajo esa guerra el año de mil novecientos diez corresponde como ustedes saben a nuestro primer centenario ahora cuando nosotros releemos la oda a la argentina de rubén darío las odas seculares así así horacianamente llamadas por leopoldo lugones sentimos tenemos un poco una sensación de brindis de entusiasmo convencional y obligatorio pero la verdad es que ambos poemas y aquí podríamos multiplicar los ejemplos de aquella fecha ambos poemos correspondieron a una fe a un entusiasmo genuino creo que para dar esa impresión será que yo vuelva a un recuerdo de mi ya lejana niñez el año 1910 fue el año de la aparición del cometa Halley recordaré de paso que el cometa había aparecido ya por el cielo el año 1835 año del nacimiento de Mark Twain y Mark Twain dijo que él no moriría hasta que volviera esa luz ese polvo resplandeciente por el cielo y así fue el año 1910 volvió el cometa Halley y murió Mark Twain el recuerdo a que yo me refiero era algo que yo sentí entonces y que creo que todos más o menos sentimos aunque sabíamos que era algo que no podía decirse porque correspondía a una idea absurda sin embargo todos la sentíamos como verdadera sentíamos que el cometa ese cometa que yo veía sobre las casas bajas de la vereda de enfrente o desde uno de los dos patios de la casa que ese cometa correspondía a las iluminaciones del centenario era una parte de las festividades era como un beneplácito celeste no diré porque eso sería absurdo que aquella época era una época utópica que todos los hombres eran felices que vivíamos en el paraíso pero sí diré que la ciudad aunque pequeña entonces era una ciudad creciente era la capital de un país creciente en cambio ahora no sé si sinceramente podemos pensar eso antes todos lo sentíamos la pobreza por aquellos años era cuestión de una generación a lo sumo yo me crié en un barrio pobre en un extremo de la ciudad nuestra casa era una de las dos o tres casas de altos que había en las veintitantas cuadras de la calle serrano yo frecuenté la escuela primaria y ahora cuando me encuentro con algún camarada de aquella época y me asombro de verlo tan envejecido como él sin duda se asombra de verme tan envejecido a mí y su camarada muchas veces hijo de inmigrantes analfabetos es ahora un universitario un ingeniero un médico un abogado un arquitecto es decir todo el país estaba creciendo no importaba que a tres cuadras de Plaza Italia nuestra casa tuviera un molino que luego fue reemplazado por las aguas corrientes no importaban los muchos terrenos baldíos en uno de ellos había un caballo colorado y yo jugaba a que ese caballo era mío y les decía a mis padres que yo tenía miles de otros caballos adentro lo importante es que todos teníamos esa sensación y esa sensación se tradujo en muchos hechos podríamos resumirlo así nuestra historia hasta entonces había sido una historia dramática una historia de guerras victoriosas una historia muchas veces gloriosa y dura pero sin embargo hasta aquellos años éramos un poco invisibles para el mundo y luego hacia 1910 año más año menos empezaron a ocurrir hechos que nos alegraron y nos conmovieron recuerdo la visita de la infanta Isabel recuerdo como cortesmente mutilamos el himno nacional como se suprimió aquella estrofa de y a sus plantas rendido un león para que ese león rendido no molestara a la infanta el león fue abarrido por la infanta luego llegaron otras personas ilustres el profesor Altamira y sobre todo llegó por aquellos años Anatole Franz las conferencias eran raras entonces Anatole Franz pronunció en un francés que podríamos llamar confidencial o secreto porque hablaba en voz muy baja una serie de conferencias sobre Gargantua y Pantagruel de Rable el filósofo irlandés Barclay dijo famosamente que ser es ser percibido y también que ser es percibir pues bien hasta aquel momento nosotros habíamos percibido habíamos percibido a los otros países que habíamos percibido el pasado el presente pero no habíamos sido especialmente percibidos por el mundo y luego llegan esos visitantes ilustres llega ese momento de exultación cantado por Lugones y por Darío y luego llega la noticia la noticia que nos conmovió a todos el hecho de que el tango se bailaba en París y posteriormente en Londres en Roma en Viena en Berlín hasta en San Petersburgo para usar la nomenclatura de aquellos años y eso nos colmó de alegría a todos y ese tango desde luego no era el mismo exactamente de las casas malas de Buenos Aires o de Montevideo o de Rosario o de La Plata es raro que en París ciudad que además de ser un símbolo de inteligencia lúcida es también un símbolo de licencia el tango se adesentara el tango perdiera los primitivos cortes y quebradas se hablaba de cortes y de quebraduras también y se convirtiera en una suerte de paseo voluptuoso pero además habían ocurrido otras cosas con el tango desde 1900 o 1893 noventa y tantos hasta 1910 ante todo tenemos un instrumento nuevo un instrumento que hoy parece inseparable del tango el bandoneón y que no se conoció en las primeras orquestas en aquellas orquestas en aquellas orquestas de piano flauta violín cornetín de que hablé antes ahora bien ese instrumento puede haber influido en la música del tango en la evolución que sufre el tango y hay otra teoría también a la cual quiero referirme aunque descreo de ella la profisaron y la publicaron en la revista Martín Fierro hacia 1925 Sergio Piñero y creo que Ricardo Guiraldes también el tango como hemos visto empezó surge de la milonga y es al principio un baile valeroso y feliz y luego el tango va languideciendo y entristeciéndose hasta el punto de que en un libro publicado hace poco por Ernesto Sábato se lee algo así como el tango es un pensamiento triste que se baila yo querría señalar dos frases dos palabras discutibles primero pensamiento yo diría que el tango no corresponde a un pensamiento sino algo más profundo a una emoción y luego el adjetivo triste que no podría aplicarse ciertamente a los primeros tangos la teoría una teoría de tipo racista nacionalista de Sergio Piñero mi compañero en la revista Martín Fierro es que en la tristeza y en el languidecimiento y en la quejumbre progresiva del tango había influido la inmigración italiana es decir tendríamos un primer tango pendenciero un primer tango del tambito en Palermo o acaso de las carpas de Adela cerca de la penitenciaría o de la calle Chile del barrio sur o quizá de los corrales viejos esta fue la tesis de Miguel Acamino y luego el tango a medida que fue alejándose de esos lugares que se suponían criollos fue ablandándose al llegar al barrio genovés de la boca esta teoría me parece refutable mediante el nombre de los primeros compositores de tango si pensamos en tangos de la guardia vieja en que nombres pensamos yo pensaría en primer término en Vicente Greco y Greco aunque signifique griego es ciertamente un apellido italiano además yo recuerdo siendo chico que todos éramos para nuestra imaginación criollos pero que muchos nos llamábamos Tanelone o Molinari pero esto no importaba de suerte que no puedo aceptar esa teoría de que el tango fue pendenciero porque era criollo y luego se entristeció en el barrio italiano de la boca esta teoría me parece del todo inaceptable creo que hay una raíz más profunda y esa raíz podríamos verla ya prefigurada en épocas muy anteriores al tango por ejemplo es indudable que el Martín Fierro es nuestro otro gran libro el primero es el Facundo de Sarmiento evidentemente pero en el Martín Fierro hay un tono de quejumbre que sería imposible entre los entre los hauchos de de Azcazúbi o de Stanislao del Campo por ejemplo bala el tierno corderito al lado de la blanca oveja y al ternero que se aleja y a la vaca que se aleja llama el ternero amarrado pero el gaucho desgraciado no tiene a quien dar su queja pues bien ese tono es completamente distinto del tono de los gauchos a Azcazúbi y luego tendríamos para no pasar de un individuo a otro tendríamos el caso de un poeta menor pero que tiene su importancia el caso de Evaristo Carriego cuando Evaristo Carriego escribió le cruza en el rostro de estigmas violentos ondas cicatrices y tal vez le halaga llevar imborrables adornos sangrientos caprichos de hembra que tuvo la daga o aquel otro sobre el rostro adusto lleva el guitarrero viejas cicatrices de secar de no brillo en el pecho un osco rencor pendenciero y en los negros ojos la luz del cuchillo y muestra insolente pues se ve exaltando su bestial cinismo de alma atravesada mal hermos lo oído quejarse cantando celos que preceden a la puñalada ese tono completamente distinto de la costurerita que dio aquel mal paso y lo peor del todo sin necesidad o aquel otro poema del ciego del ciego que llora recordando cosas de cuando sus ojos tenían mañana es suerte que creo que esa evolución del tango desde lo desde la factancia valerosa hasta la tristeza no se resuelve de un modo étnico además no hay ninguna razón para que todos los italianos sean tristes tampoco y quizá de mayor este sentimiento de las cosas quizá el criollo antes era más valiente o más estoico porque era menos imaginativo ya que según se sabe el miedo consiste en imaginarse las cosas malas antes que ocurran y así tenemos aquel verso del poeta inglés Dryden que dice el cobarde muere mil veces el valiente una sola vez es decir el cobarde muere por anticipación muere imaginándose la muerte y por eso es cobarde en cambio el valiente es más superficial se enfrenta con la muerte y acaso no tenga tiempo de tener miedo ahora hay un libro al cual me he referido el libro de Vicente Rossi Cosas de Negros en el cual ya que el autor era un autodidacta se hermanan páginas muy elocuentes por ejemplo la descripción del primer candombe en el río de la plata la descripción de de las primeras milongas en la Academia de San Felipe en el bajo en el bajo de Montevideo con páginas de suma de imperdonable de cursilería pero en este libro se encierran algunos datos curiosos y algunos errores también el autor se deja llevar ante todo por la idea de que el tango es de origen negro lo cual me parece por lo menos discutible él cita sin demasiada precisión él cita un documento de la época colonial en el cual los negros hablan de toca tango y luego las frases ambiguas la he leído dos o tres veces esta tarde no sé si el autor nos dice que la palabra tango es una palabra africana lo cual parece corroborado por su fonética lo mismo podríamos decir de la palabra milonga o si tango es una deformación de la de las palabras tambor o tamboril y del y del parche de esos instrumentos él en su libro afirma sin exceso de pruebas que el tango fue inventado por los negros que frecuentaban la academia San Felipe del bajo de Montevideo y lo compara naturalmente con el jazz dice que el tango lleva llega a Europa que el tango elige la ciudad luz como si el tango fuera un cedro así platónico mágico que vivo por cuenta propia que se instala en París y que viene a ser como una venganza del negro esclavizado durante siglos esclavizando con su baile y su música a los blancos todo esto no pasa de ser una metáfora que naturalmente luego él detalla y esto ya es más importante el recibimiento del tango dice por ejemplo que Jean Richepin pronunció una conferencia sur la cupole bajo la cúpula en París sobre el tango y agrega líneas después que al cabo de un par de meses estrenó su comedia Le Tango olvidada hoy de suerte que la conferencia habría sido una propaganda dice también que Enrique Rodríguez Larreta que firmaría después Enrique Larreta autor de la gloria de Don Ramiro dijo que no conocía al tango al tango que había sido aceptado por París pero líneas después cita una declaración de Rodríguez Larreta en la en la cual en la cual este dice que el baile no era bailado por la sociedad de Buenos Aires sino simplemente por los parroquianos de las casas malas lo cual demuestra que lo conocían él le cita además una encuesta que se habría hecho en Londres entre damas de la sociedad inglesa y entonces habrían votado unas 500 damas y estas damas entre las que había duquesas mujeres de etcétera votaron por una mayoría aplastante que el tango era un baile de centro luego cita una suerte de fulminación eclesiástica contra el tango que se habría dado en Roma parece que el tango fue desaprobado por el papa y que se propuso en cambio un baile siciliano llamado la furlana y que ese baile no pasó de algunos pasos ante el pontífice cita también el caso de Guillermo II del César de Alemania el cual habría declarado según Rossi una incompatibilidad entre las líneas curvas del tango y la rigidez del oficial alemán y esto habría sido repetido en Baviera y en Austria también pero parece que los oficiales sin desobedecer esa orden las soslayaron porque bailaron el tango vestidos de civiles y luego cita el caso curioso ocurrido en Cleveland Ohio en los Estados Unidos de un profesor americano de tango acusado de enseñar un baile inmoral entonces él habría aparecido ante el juez o ante el jurado el jurado le habría pedido que él bailara el tango que lo habría bailado con una compañera el baile convenientemente adecentado habría sido juzgado inocente pero no habrían faltado personas que acusaran al profesor de desvirtuar el baile para ser absuelto de la acusación entonces el profesor pidió otra audiencia se presentó al día siguiente con 100 discípulos todos bailaron un tango que fue absuelto y según parece hubo miembros del jurado que también participaron en esa furiosa absolución del tango es decir el tango cunde por todo el mundo y es aceptado por las mejores clases por las más altas clases sociales y resultó inútil que Rodríguez Larreta hablara del origen infame del tango Jean Richepin le contestó con típico ingenio francés que juzgar a un baile por su origen sería como juzgar a una nobleza por su origen ya que todas las noblezas empiezan en piraterías en bandolerismo en asesinatos en asesinatos etcétera y el tango fue aceptado en Europa ahora lo que nos importaba a los argentinos entonces era el hecho de que hubiera sido aceptado en París porque los argentinos entonces éramos todos aunque apenas pudiéramos chapurrear el francés éramos todos para nosotros mismos no para los franceses por cierto éramos de algún modo franceses honorarios todos sabíamos francés o simulábamos saberlo se buscó la palabra latinoamericano para no decir hispano americano de modo que tenía que ser una noticia muy importante el hecho de que París hubiera aceptado el tango el tango desde luego había cambiado ya las primeras crónicas francesas inglesas alemanas que hablan del tango lo describen como un baile lento melancólico y voluptuoso lo cual sería sería del todo inaplicable al choclo o a Rodríguez Peña o a las siete palabras o al pollito o al juzquito o cualquiera o aún al marne que posterior como su nombre lo indica a 1914 sin embargo el tango ya estaba entristeciéndose y hay además otro hecho muy conocido pero que merece recordarse y es que los primeros tangos no tenían letra o tenían una letra que podemos decorosamente llamar inefable tenían letra indecente o si no una letra meramente traviesa pasen a ver señores la milonga está formada el que sea milonguero venga y vea se le alzaga y luego le dirás cómo te va a la par de la trinidad bueno lo mismo es decir las primeras letras de los tangos se parecían a aquellas milongas de barrio aquellos cantares jactanciosos yo soy del barrio del alto donde lluvia y no gotea a mí no me asustan sombras ni bultos que se menean y esto lo encontramos de un modo muy parecido en uno de los primeros tangos en el tango Don Juan de Ernesto Poncio o del Negro Rosendo según otros yo vivo por San Cristóbal me llaman Don Juan Cabello anóteselo en el cuello y ahí va y ahí va si me quiere ver en el tango soy tanta aura que cuando hago un doble corte corre la voz por el norte si es que me encuentro en el sur calache calá calache calá y calá tal funge hasta la mitad eso ciertamente no es este quejumbroso pero la letra va modificándose también y se pasa del tango milonga que solía prescindir de letra al tango canción al tango cuyo nombre más famoso es el de Filiberto creo entonces tenemos esos tangos que yo llamaría Llorones Caminito etcétera etcétera y hay además un nombre un nombre que ustedes sin duda están esperando oír y es el nombre algo posterior de Carlos Gardel porque Carlos Gardel además de su voz además de su oído hizo algo con el tango algo que había sido intentado antes pero de un modo parcial por Maglio y que Gardel llevó no seje a su perfección pero sí a un ápice y esta transformación operada por Gardel fue según me dijo anoche Adolfo Víde Casares acaso la razón por la cual su padre acostumbrado al modo criollo de cantar no aprobaba a Gardel no le gustaba Gardel ahora en qué consistía ante todo la antigua manera criolla de cantar yo diría que consistía en un contraste no sé si obra de la destreza o si obra de la mera torpeza del cantor creo que la segunda hipótesis es más plausible entre la letra la letra que solía ser ensangrentada y la indiferencia del cantor recordemos aquel pasaje del Martín Fierro el asesinato del negro pues bien yo lo he oído cantar muchas veces yo lo he oído cantar a Ricardo Huiraldes tal como lo cantaban los paisanos que prohijaron el Martín Fierro entonces era algo más o menos así y ustedes me van a perdonar que desafine porque también desafinaban los paisanos y los falladores aunque estoy obligado a esa fidelidad porque tengo un oído muy escaso pero algo así como por fin en una topada en el cuchillo lo alcé y como un cerco de huesos contra un ser como un saco de huesos contra un ser lo largué tiro unas cuantas patadas y ya canto pa'l carnero nunca me podré olvidar de la agonía de ese negro muy bien creo que sigo suficientemente desafinado correctamente desafinado históricamente desafinado y ahora ya que estamos en el sur querría poder recordar una larga milonga que se llama el carrero y el cochero de tranvía también cantado de aquel modo y de la cual creo poder recordar una estrofa el carrero que se vista le tiro una puñalada y a las dos o tres paradas le mando un tiro al cochero que si este no es tan ligero y en el aire lo aventaja media barriga le raja como una sandia costera y le saca sin permiso de los chinchulines para jugar bueno es decir aquí tenemos el hecho ensangrentado y la casi indiferencia del cantor esa casi indiferencia si somos bueno si somos rigurosos podemos considerarla como una incapacidad pero si queremos ser generosos con generaciones de payadores anónimos de la llanura de las cuchillas y de las orillas podemos considerarlo como una forma de estoicismo también ahora bien que hace aquel Charles Gardez de Toulouse que eligió el nombre de Carlos Gardel que vivió que se creó en el mercado de Abasto que hizo esencialmente Gardel Gardel tomó la letra del tango y la convirtió en una breve escena dramática una escena en la cual un hombre abandonado por una mujer por ejemplo se queja o en la cual y este es uno de los temas más tristes del tango se habla de la decadencia física de una mujer este tema ya lo conocía Horacio hay una sátira de Horacio en el cual se le increpa a una mujer a una ramera que se ha quedado sin parroquianos y ese tema lo toma el tango también no citaré el ejemplo más triste el de Flaca Fané Descangallada voy a citar otro en el cual queda algo de la antigua épica de las orillas también describe de un modo despiadado a la mujer envejecida y luego le dice ¿qué dirían si te vieran el melena y el campana que una noche en los portones se acuchillaron por vos? el melena el campana y el silletero eran tres asesinos que fueron famosos durante un año porque mataron a un comerciante que vivía en la calle Bustamante eso ocurría en los tiempos bravos un asesinato podía ser famoso a tres hombres ahora en esta época pacífica tenemos asaltos de bancos robos de millones tenemos bombas incendios y todo eso dura lo que dura la lectura del diario de la tarde o del diario de la mañana es decir estamos viviendo una época mucho más brava que aquella época brava de principios de siglo esos tres compadritos que he mencionado fueron con discípulos de Evaristo Carriego y ahora pasamos es decir Gardel toma el tango y lo hace dramático ahora una vez que Gardel ejecutó esa proeza se escribieron tangos para ser cantados de un modo dramático tangos por ejemplo como te fuiste ja ja que te cache el tren tangos en los cuales el hombre simula alegrarse de que la mujer lo ha dejado pero al final la voz se le quiebra en un sollozo y todo esto está hecho especialmente para el cantor todo esto nada tenía que ver con el antiguo compadrito dice Vicente dice Vicente Rossi en su libro que esos temas de rivalidad el compadrito los resolvía a su modo duelo criollo sin testigos a cuchillo y a muerte y que luego llegaron los tangos quejosos y recuerdo una frase de un de un mal ego puedo decir que me honró con su amistad según la frase con sabida y que era el hombre que piensa cinco minutos seguidos en una mujer no es un hombre es un maricón salvo que en lugar de la palabra maricón usaba otra más fuerte que empieza con la misma letra y que es una variación de hermafrodita creo que ha sido demasiado explícito en esta aclaración ahora bien las letras de tango al principio se refieren a la rabal ya que se creía en el origen orillero de la rabal pero luego van multiplicándose y llegan abarcar todas las clases sociales yo publiqué con Silvina Woolrich un libro titulado El Compadrito un libro deficiente porque tuvimos que frangollarlo Silvina Woolrich no está presente en poco tiempo pero en el prólogo de ese libro yo aludí a dos teorías sobre la epopeya que no se alarmen porque voy a volver enseguida al tango a pesar de mis hábitos digresivos una teoría es que la poesía empieza por la epopeya y que luego la epopeya es decir la historia de un héroe de los trabajos de un héroe el cantar de Miosir digamos va digregándose en romances y la otra teoría sería que se empieza por los romances o por las baladas y que luego esas baladas dan la materia para una epopeya para un poema extenso no sé qué dirán los eruditos yo no lo soy a mí me parece más probable más verosímil que la poesía empiece por composiciones cortas me parece muy largo me parece muy raro además la poesía empieza siendo oral y no escrita que alguien empiece por los 3200 versos del Beowulf o por los 30.000 versos del Ramayana me parece más natural que se empiecen por coplas que en esas coplas reaparezcan personajes y ahora tenemos ya entre nosotros tenemos una variedad infinita de letras de tango las letras se refieren no sólo a malevos a mujeres de mala vida sino a empleadas se habla por ejemplo ahí va la pobre fea camino del taller se refieren a diversas situaciones sentimentales los personajes pueden ser ricos o pobres es decir ahí tenemos en esa erudita compilación que se titula el alma que canta tenemos todos los materiales para una epopeya habría que juntar todo eso un gran poeta argentino Miguel de Echevarne lo ha hecho en un libro ese libro se titula Juan Nadie vida y muerte de uno que compadre y ahí según lo que yo indiqué en el prólogo él como Hernández en el Martín Cierro descuida los detalles topográficos que podrían distraer al lector por ejemplo el protagonista nace a orillas de unas aguas barrosas en un rancho o en una casa pobre ¿cuáles son esas aguas? puede ser el riachuelo el arroyo de la sangre el mal donado sin duda hay otros arroyos en otras partes no hay no hay detalles topográficos salvo cuando el héroe huyendo de la justicia va a Montevideo y ahí está un poco perdido está un poco perdido hasta que conquista a una mujer y luego de haberla poseído ya se siente más hombre más seguro y viene una pelea con un compadre oriental y el pasaje del tiempo está indicado muy hábilmente en ese libro porque la primera pelea de Juan Nadie es a cuchillo creo que con un amante de su madre y en la última dice y ya sin corte en detalle el hombre ya viejo avanza revólver en mano y lo matan de un balazo es decir el tiempo está indicado por el paso del arma blanca al arma de fuego me dice que Echebarne está preparando otro libro pero creo que si esa noticia no lo calumnia él ha seguido de un modo demasiado literal el consejo que yo di en ese prólogo porque tengo entendido que ese libro está hecho no aprovechando el heterogéneo material de las letras de tango que corresponde a toda la vida a toda la numerosa vida de Buenos Aires sino que está hecho con retazos de letras de tango vendría a ser un centón lo cual me parece un error ya que en estas tres conferencias hemos llegado y establecido una tradición que no sé si ustedes me agradecen o no la tradición de la anécdota voy a concluir por por dos que son no del norte sino del sur que son de las afueras de lomas creo haber hablado de la primera la historia atroz y aquel hermano mayor que mata al menor porque el otro ha cometido el desacato de beber más muertes que él y además habría como una operación mágica en este hecho porque el hermano mayor Juan Iberra al matar al menor el ñato Iberra se agregaría digámoslo así los los fantasmas de los muertos del otro pero la otra anécdota es de otro es un tipo distinto y ocurrió en la en la avenida Mix de Temperley y ahí y tiene que ser bastante reciente ese tipo de vida desde luego duró más en el sur que en el norte y más en los suburbios del sur que en los suburbios del norte donde casi ha desaparecido ahora esa anécdota requiere el cine este sonoro y la escena viene a ser esto en un cinematógrafo de la avenida Mix están pasando una película del oeste una de esas películas que están salvando el género épico para nuestro tiempo tan acobardado y tan sombrío y previsiblemente el film concluye esta es una de las reglas del género concluye a balazos y hay un momento en el cual el héroe mata al sheriff hay un tiroteo y entre los espectadores está un negro bastante famoso alto alto flaco llamado el sin barriga y el sin barriga tenía una antigua cuenta que saldar con el comisario y recuerden ustedes que al sheriff es decir al comisario de Arizona o de Texas que es un hombre malvado lo mata el héroe de un balazo y entonces entre los balazos de la pantalla y confundido con ellos suena otro balazo aún más estrepitoso el del sin barriga que mata al comisario aquí podemos pensar esta sería la explicación más triste de un artificio podemos pensar que el sin barriga pensó que su balazo pasaría inadvertido entre los balazos de Hollywood pero más lindo es imaginar y creo que siempre debemos optar por la explicación más estética más lindo es imaginar que el sin barriga que debe haber sido un hombre simple se sintió arrebatado por el film lo confundió con la realidad así como el gaucho de que está en el lado del campo confundió al fausto de la ópera por un hombre que hace un pacto con el diablo y entonces no quiso hacer menos que el cowboy sacó el revólver y lo mató al comisario y ahora no sé si está aquí el maestro García muy bien entonces usted puede justificar esta conferencia yo estaba con mucho temor de que usted no estuviera y ahora vamos a pasar de mis pobres palabras a la música elocuente y en la otra conferencia hablaré sobre quienes llevaron el tango a París entre ellos mi querido amigo y amigo aunque quizá no lo conociera personalmente Ricardo Viralde y ahora vamos a oír algunos tangos no de la segunda época esa la oiremos en la última conferencia sino en aquellos tangos que conservan todavía el espíritu valeroso de la milonga el espíritu de aquel pejerrey con papas que espero ustedes ya saben de memoria señoras y señores tengo una buena noticia para ustedes es que esta conferencia va a ser tripartita porque además de mis palabras creo que tenemos presente a un recitador y luego tendremos al maestro García de modo que hoy concluimos el ciclo de conferencias creo que el último tema al cual habíamos llegado era el tango en París la difusión europea y finalmente mundial el tango que ahora ha llegado al Japón también donde ha recibido con mucho entusiasmo me decía una amiga mía de Marrizo Platero agregado cultural de la Embajada del Uruguay que en los cafés del Japón uno paga un dólar lo cual es una suma fuerte por una tacita de café pero que eso le da derecho a un audífono y entonces uno puede oír la música que quiera que quiera y algunos eligen Bach otros Brahms otros jazz pero que la mayoría eligen tangos y esto está confirmado por el éxito que han obtenido algunas orquestas argentinas que se han aventurado hasta el extremo oriente de suerte que el éxito del tango ha sido mundial decía mi inolvidable amigo Macedonio Fernández decía Fernández de los historiadores que estos eran tan conocedores del pasado como ignorantes nosotros del presente recuerda aquella nevoda de Sir Walter Raleigh que murió decapitado después de sus aventuras de corsario y de ateo también estaba prisionero en la torre de Londres y esperando el hacha del verdugo escribió se había puesto a escribir una historia del mundo en eso él oyó un barullo en la calle preguntó que había ocurrido y le llegaron diversas versiones contradictorias entonces él pensó pero como es esto yo estoy hablando de las guerras púnicas que ocurrieron hace tanto tiempo y no puedo saber exactamente que es lo que ha ocurrido al pie de la torre en que estoy encarcelado y dejó la pluma y la historia quedó inconclusa yo estuve documentándome en estos días sobre la historia las vicisitudes del tango en París y llegué a esa misma conclusión quizá hubiera sido más prudente leer un solo autor pero entonces hubiera repetido lo que ese autor decía pero como cometí la imprudencia de leer diversos textos esos diversos textos se contradecían pero más o menos creo que sin mayor error podemos empezar y ya luego hablaré de los niños bien fuéramos empezar por dos directores de orquesta llamados Bianco y Bachicha Bachicha sería un sobrenombre sería un genovés de la boca posiblemente ahora estos fueron solos y adistraron a músicos franceses en la ejecución del tango pero aquí me acuerdo también de mi amigo personal creo que de origen oriental gru italiano saborido que me dijo que él había sido uno de los primeros era un señor muy tranquilo no tenía absolutamente nada compadre fue empleado de aduana enseñó el tango a damas de la aristocracia francesa y británica y ha dejado por lo menos dos tangos inolvidables la morocha y esté feliz y luego ya viene la discusión de los nombres porque se discute la prioridad de Firpo o de Canaro Julio de Caro sería algo posterior pero todo esto se explica yo creo muy fácilmente por el hecho de que la redacción de un tango la composición de un tango no era muy importante entonces yo oigo decir y esto de diversas fuentes que era muy fácil que un autor necesitado vendiera un tango a un ejecutor famoso y yo iba a decir lo cual es más simpático que a veces entre compositores uno le regalaba un tango a otro que por ejemplo Don Juan fue obra no de Ernesto Poncio sino de este Rosendo y esto nos recuerda otra vez la época isabelina en que las piezas de teatro pertenecían a las empresas y no a los autores por eso hay tantas discusiones actuales sobre si debe atribuirse tal drama a Kidd a Shakespeare a una colaboración de los dos a un tercer personaje desconocido es decir todo eso se hacía en un ambiente de amistad de cordialidad no se pensaba que un tango pudiera ser famoso o glorioso a un hombre todo era ocasional y quizá la única manera de producir una obra de arte perdurable sea no tomándola demasiado en serio no dándole mayor importancia distrayéndose un poco o como dirían los psicólogos actuales dejando que la subconsciencia influye o como otros dirían la musa o el espíritu santo es lo mismo es suerte que tenemos por un lado la aventura personal las aventuras personales de algunos argentinos y orientales en parís y luego en inglaterra y luego este fue el caso de gardel en los estados 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 unidos ahora a estos personajes ciertamente importantes en la biografía de ese otro personaje arquetípico el tango debemos agregar los niños bien y entre ellos yo gocé durante muchos años de la amistad de Ricardo Huiraldes autor de Don Segundo Sombra yo hablé con él sobre estas cosas pero de igual manera que uno se cree inmortal o que uno se siente inmortal uno piensa que los amigos lo son uno nunca piensa que las cosas pueden ocurrir o están ocurriendo por última vez de suerte que muchas cosas que yo hubiera podido preguntarle a Huiraldes no se las pregunté como me ocurrió con Don Nicolás Paredes de quien he hablado ahora con el payador García con Poncio yo los veía yo conversaba con ellos la conversación iba por otros caminos y yo dejé de averiguar muchas cosas porque yo no podía prever entonces que el año 1965 yo iba a hablar sobre este tema ante ustedes amigos míos pero Huiraldes me dijo que él había aprendido a bailar tango en una casa no sé exactamente qué connotación tenía la palabra casa de la calle Chile no sé si por Ceballos o por Entre Ríos y que a veces llegaba un guapo cuyo nombre he olvidado que decía imperativamente se acabó la fiesta y entonces todos acataban esa orden del del Taita entendía que él era el patrón de la de la casa que podemos imaginar de cualquier modo ahora a Huiraldes el tango le gustaba mucho y lo bailaba muy bien con su mujer Adelina del Carril que creo que está muy grave ahora que vivió nueve años en la India y Huiraldes lo bailaba digamos con una especie así de de suavidad pero de suavidad este felina ¿no? es decir lo bailaba con con elegancia no creo que lo bailara con con corte ni con figuras violentas lo bailaba con lentitud pero con una lenta con una con una segura lentitud ahora a él él como hombre de campo condenaba un poco el tango le parecía que era un baile de la ciudad de Buenos Aires pero íntimamente le gustaba y lo mismo no sé si lo he dicho ya pasaba con Lugones Lugones en su historia de Sarmiento llama al tango reptil de Lupanar lo condena dice que él prefiere personalmente las milongas y los tristes de los compadritos que se reunían en el almacén de la milonga en la calle Charcas esquina Andes es decir Uriburo y que eran dice unos hombrones dice bastante distintos del compadre actual y él escribía en 1911 creo o 12 con sus restalladas heces genovesas y sus hombros de tabla mal entallada pero eso es lo que él decía porque él oficialmente tenía defendía la tesis de que la República Argentina no es no está en Buenos Aires así como hay tanta gente en Francia que dicen que a Francia no hay que buscarla en París sino en Bretaña o en Normandía o tanta gente que me previno en Texas que no veía la pena ir a Nueva York porque ahí no estaba América América había que buscarla en Oregón en Montana y sobre todo en el mismo estado de Texas pero yo he oído el caso de personas que invitaron a lugones a conciertos de tango realizados en casas particulares desde luego y a él le gustaban mucho y además él menciona en sus versos la obra de Conturse que rima inevitablemente con Curse no probada en letra de Conturse y me dijo algunas letras de tango de Conturse que sospecho inventadas por él y al final de ellas no sé si le dije la otra vez acordate de la cruz que te regaló tu hermano y del huevo de avestruz sobre la mesa de luz que era un cajón de cinzá ¿no? dijo aquí dice porque hablaba de esta manera aquí dice Conturse es Víctor Hugo y dijo ¿y qué otra cosa le iba a regalar el rufián a la que ustedes pueden suplir la mala palabra de su hermana sino una cruz porque él abominaba en aquellos momentos del cristianismo después se hizo este creyente pero la vida de Lugones como un libro famoso de Rodó podría titularse motivos de proteo y esto era por sinceridad creo que quien piensa muchas veces en un tema cambia de opinión respecto a él es decir va viendo las deficiencias y las ventajas de cada definición nueva ahora a estos dos personajes corresponde la difusión del tango en cuanto al otro personaje que también es protagonista del tango el compadre el orillero este naturalmente no podía llevarlo a París no estaba acostumbrado a esos viajes largos aunque Vicente Rossi dice que hacia más o menos hacia el 90 eran comunes los certámenes de baile con corte en la Academia de San Felipe en Montevideo y que en un ambiente de gente de hacha y tiza los visitantes los compadritos porteños que llegaban a Montevideo sin duda un poco mareados por el viaje que puede ser bravo eran recibidos con toda cortesía por sus colegas los orilleros montevideanos y que entre esa gente de cuchillo nunca se produjo ningún incidente a diferencia agrega Rossi de lo que sucede ahora con el con el fútbol es decir que esa no fue una causa de de enemistad sino de amistad yo tenía una carta de Rossi ahí Rossi me dice que los compadritos de Buenos Aires se distinguían inmediatamente por su indumentaria de los compadritos de Montevideo que por ejemplo el taco alto no se usó en el Uruguay que el saco cruzado era más común en la otra banda los chambergos eran más bajos y de ala más ancha y en cambio hubo una época en que el compadre aquí usaba el chambergo de ala estrecha y de copa alta ahora hay un hecho muy raro yo le he ido a traer el libro aquí para que ustedes lo vieran un libro sobre la mala vida en San Francisco de California es decir a una gran distancia de aquí además San Francisco mira al Pacífico no puede haber habido ningún contacto y hay unos dibujos a pluma que representan hoodlums es decir malevos de San Francisco de 1880 uno de ellos tiene un levitón un poco absurdo pero hay dos de ellos que están vestidos exactamente como compadritos criollos es decir pantalón con franja taco alto saco corto chambergo requintado y melena ahora ¿a qué obedece esto? ¿imitaban los dos a un patrón común? habría que saber cómo se vestía la gente de Lampa en París o en Londres por ejemplo ¿por qué en 1880 se dio exactamente esa identificación? eso no lo sabremos nunca y ahora a esos personajes que vendrían a ser en en las casas malas de Buenos Aires el compadre y el niño bien y los primeros directores de orquesta hay que agregar otro personaje que suele ser olvidado y ese personaje tenía un papel pasivo pero importante también eran las mujeres que la vida como suele decirse como si la verdadera vida fuera esa no la vida del pensamiento la vida de acción pero se emplea esa frase para esas mujeres en en el campo o en las poblaciones de campo los pueblos de campo eran criollas eran chinas así lo dice Miguel Acamino en un poema sobre el tango nació en los corrales viejos allá por el año 80 hijo fue de una milonga es decir bueno era mujer de mala vida criolla y un pesado de la rabal lo apadrinó la corneta del mayoral del tranvía y los duelos a cuchillo le enseñaron a bailar esta es la más famosa de las composiciones sobre el tango pero conversando con gente de la época me han dicho que a principios de siglo entre las mujeres de ese tipo abundaban y esto es una cuestión de tarifa y de ambiente abundaban bueno las más caras digamos eran las francesas y luego lo más frecuente y eso ya fue abundando después eran lo que llamaban las valescas es decir gente de de Polonia Hungría del centro de Europa ahora en el baile el corte correspondía al hombre el hecho de que la mujer bailara un corte correspondía digamos a versiones coreográficas teatrales espectaculares un poco falseadas del este tango y ahora vamos a pasar a otro tema y ese otro tema y temo pecar de de vanidad pero no es vanidad es porque realmente puedo hablar mejor o con más conocimiento de causa es el tango como tema literario y esto lo encontramos en primer término en el mismo tango en el tango se habla del tango se conversa con el tango se dice por ejemplo esta noche es la ocasión o se habla por ejemplo aquel tango famoso que dice del fuelle al son suena un violín en el compás de la cantina y en el bulín que está al doblar la esquina los taitas aprovechan el tango compadrón es decir uno de los temas del tango es el mismo tango y esto ocurre en la letra nueva que se ha dado a uno de los tangos más antiguos el choclo Caracán Funca se hizo al mar con tu bandera bueno y en un perno mezcló a París con Puente Alcina etcétera y recuerdo haberle preguntado a un amigo mío del barrio de Avellaneda qué significaba Caracán Funca y me dijo que Caracán Funca significaba el estado de ánimo de un hombre que se siente Caracán Funca luego no sé si conocía el adagio latino de que la definición de que lo definido no debe entrar en la definición porque así todo puede definirse y entonces me dijo bueno dice con ganas de hacer barullo y de romper faroles y entonces entendí perfectamente lo que él quería decir ahora en este caso esta es una sugestión de Vieja Cazares Caracán Funca se hizo al mar con tu bandera Caracán Funca puede significar el director de orquesta o uno de los introductores del tango en París porque luego viene y en un y en un perno mezcló a París con Puente Alsina todo esto naturalmente corresponde a una letra actual esto no puede haber sido de la época yo por mi parte aprendí a cantar el tango el choclo pero la versión que yo conozco es inefable no podré repetirla aquí no puedo ofender a nadie y era muy distinta y no se hablaba ni del Puente Alsina ni de París y tampoco era una historia del tango como viene a ser esta letra que le han puesto al al choclo ahora hay también una composición de Silva Valdés dedicada al tango en la cual creo que hay una sola línea feliz tango milongón que no está entre las primeras que digo tango milongón tango compadrón corazón vivo o sea que algo o no sé y luego dice que a través del tango se siente la dureza viva del arrabal como a través de una vaina de seda la hoja del puñal y después de esta imagen que me parece feliz y exacta ya Silva Valdés entra en consideraciones abstractas dice que aunque el tango se baila con todo el cuerpo lo cual está bien se baila como sin ganas sobre carriles de lentitud y luego concluye con esta definición abstracta y dudosa tango eres o sos un estado de alma de la multitud lo cual no nos aclara mucho las cosas y ahora recuerdo que Vidaldez Vidaldez que tocaba muy bien la guitarra y que durante un viaje a Europa nos dejó como prenda como prenda de su presencia constante en nuestra casa su guitarra nosotros tuvimos el honor de albergar la guitarra de Ricardo Vidaldez en nuestra casa durante un año Vidaldez tiene un poema sobre el tango incluido en el libro El Cencerro de Cristal que data creo de 1915 ahí lo compara con un macho es evidente que se refiere al tango milonga y no al tango canción y luego hay una linda frase que dice tango fatal soberbio y bruto y ahora vuelvo a hay algunas menciones que se han recordado en Carriego pero esas menciones son laterales como lo era el tango en la vida del del suburbio hacia 1907 en cambio hay todo un poema dedicado al cantor del barrio que dice ya los de la casa se van acercando al rincón del patio que cubre la parra y el cantor del barrio se sienta templando con mano nerviosa la dulce la dulce guitarra y luego habla de la despreciativa moza que no quiere salir de la pieza y él está cantando para ella y está cantando en vano y luego porque para esos hombres el amor era una cuestión de vanidad personal esos hombres no entendían que que el hecho de que una mujer se enamore o no se enamore de uno es un hecho casual es un hecho quizá tan misterioso para ella como para uno pero los compadritos no lo entendían así veían un desdén entonces viene aquello de y muestra no sé qué si su bestial cinismo de alma atravesada palermo lo oído quejarse cantando celos que preceden a la puñalada y sobre el rostro adulto tiene el guitarrero viejas cicatrices de cardeno brillo en el pecho un osco rencor pendenciero y en los negros ojos la luz del cuchillo creo que hay dos menciones del tango en toda la obra de carriego cantor profesional digamos arrabal y habla también del vals y luego de un vals te irás como una tristeza que cruza la calle desierta y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta y habla de la habanera la habanera que ha sido olvidada y que es con la milonga una de las madres del tango pero yo creo que nadie ha tratado el tango como Marcelo del mazo y que además de los versos que ya repetí aquellos de la parejiva en su ritmo de pasión y de bravura en la almohada del cabello apoyado en los frontales tres manos sobre los hombros y una garra en la cintura que era la última moda del tango en los arrabales concluye con un poema porque es un tríptico se llama tríptico el tango concluye con un poema titulado La muerte en el tango y en ese poema él habla de un mal ego que mata por razones de celos a una mujer una mujer que se llama significativamente la piadosa lo cual significa que concedía sus favores sin mayor dificultad y luego dice por unos desdenes que a su hombre hizo la piadosa por unos desaires que a su hombre hizo la piadosa desde en que en dos puñaladas se lo cobró el malandrín y luego cómo chillaron las hembras y ajetrearon los guapos mientras saltaba los fondos en su fugue el asesino cómo escarmentó más de uno en la pobre carne ajena pero al pasar el mareo de tango que no de vino aprobaron los matones sin respetar los harapos de la muerte el rudo gesto que clausuró la verbena y ya que parezco condenado a las direcciones y ya que hemos hablado de la muerte en el tango la muerte en el baile los voy a llevar a pero no se alarman porque esto va a durar unos minutos los voy a llevar a una región muy lejana a la muerte de un rey de Suecia que hubiera debido ocurrir en Italia porque el hecho corresponde más a lo que nosotros nos imaginamos de Italia que a lo que nos imaginamos de Suecia hubo un gran baile en la corte de Estocolmo un baile de máscaras lo cual nos recuerda la muerte roja de Pau y el rey se vio rodeado por un círculo de bailarines que no lo dejaban adelantar y al principio él tomó la cosa en broma él sonrió trató de abrirse paso pero el cerco iba cerrándose y finalmente los bailarines que usaban antifases desnudaron las espadas y lo puñalaron al rey ahora no sé si fue esto o si fue el poema de Del Mazo o si fue una especie de antigua asociación que hay entre la oposición de digamos de fiesta y de muerte y que ha llevado a la metáfora de llamar fiesta de espadas a la batalla Hugo en su poema sobre Baterló habla de los soldados que comprendiendo que iban a morir en aquella fiesta saludaron a su dios de pie sobre la tormenta comprenant que il sale murir dans cette fête saluer leur dieu debout dans la tempête y que Bedo llama danza de espadas a un duelo la imagen se encuentra creo que en todos los países y en todas las literaturas pues bien yo empecé creo por la idea de juntar ambos temas el tango y la muerte y de ahí creo que ese fue el germen de mi primer cuento y del más famoso del más injustamente famoso de todos los que he escrito el titulado Hombre de la esquina Rosada yo lo escribí también porque había muerto hace poco mi amigo don Nicolás Paredes de quien les he hablado muchas veces yo recordaba cuentos contados por él contados por un tío mío Calavera contados por Rojas Silveira que frecuentó el ambiente de las orillas de Buenos Aires y los bailongos de la época y pensé que que todo eso iba a perderse o podía perderse y que convenía reunirlo en un cuento y entonces fui enhebrando esos hilos y fui componiendo el cuento yo estaba en el hotel de Adorogué que ha desaparecido y yo sabía que todo hombre de letras que toca un tema popular corre el albur el seguro albur de exagerarlo de modo que en mi cuento habrá un par de palabras del lunfardo no más porque sé que la acumulación del lunfardo ya hace presentir al escritor con su diccionario de argentinismos o su o su mestre de lunfardía al lado buscando palabras y que ya esto contamina de falsedad a toda la obra resulta que creo que en ese cuento hay dos palabras en lunfardo no más la palabra va y ven ahora perdida que se aplicaba al cuchillo y en la cual se ve la estocada rápida el brillo de la estocada y la palabra viaba que creo que se mantiene aún lo que no sé si se mantiene aún pero esto corresponde a las primeras lecciones del lunfardo que me dio un piadoso condisípulo de la escuela primaria para que yo pudiera entenderme con los demás chicos del barrio es la frase viaba con caldo viaba con caldo significaba una pelea en la que corriera sangre creo que se ha perdido esto viaba con caldo o viaba caldosa creo que esto ya pertenece a los arcaísmos del del lunfardo ahora hay otras palabras palabras yo volví de Chile antenoche me dijeron una palabra bastante linda de lo que llaman coa en Chile es decir el lunfardo del malevaje de Santiago de Chile que es más lindo que la palabra criolla bufoso por revólver se dicen sacó el boca negra y otra palabra que no sé qué origen tiene el quisque por el cuchillo y además a ciertas casas que no preciso especificar se la llama casas de altos lo cual parece corresponder a toda una población de casas bajas en que sólo ciertas casas podían permitirse ese lujo de ser casas de altos pero volvamos a mi cuento el cuento está dedicado a Enrique Amorín y por ahí ha corrido la versión de que yo escribí ese cuento como un desafío amistoso a Amorín o diciéndole yo también puedo jugar al juego de las de las criolladas pero no hubo tal cosa además Amorín escribía sobre gauchos gauchos de la frontera del Brasil yo escribía sobre orilleros de Buenos Aires en una fecha un poco indeterminada digamos en una fecha que siempre queda un poco más allá de cualquier fecha que se menciona en una fecha digamos que corresponde a un poco antes de la fecha que se ha imaginado el lector y esto creo que es el único reproche que yo le haría al film que se ha hecho por el mismo título y que ha dirigido envidiablemente René Mujica es que él ha exagerado el color local de la época porque el film de él sucede en 1910 fecha que yo recuerdo perfectamente cuando tenía 11 años y mi cuento tiene que haber ocurrido hacia el 90 un poco antes un poco después más bien un poco antes siempre ahora como él en el film tenía que mostrar dos barrios el barrio de San Telmo es decir los alrededores del Parque Lezama y el barrio del Maldonado lo cual ya significa una zona bastante grande porque empezaba o moría digamos en Palermo y venía desde Liniers y pasaba por los fondos de Floresta de Flores de Almagro de Villa Crespo de Villa Malcol de Palermo el director para para ubicar al espectador ha tenido que acentuar los rasgos diferenciales de los dos barrios y así tenemos un arroyo Maldonado casi de gauchos lo cual era falso refiriéndose a 1910 los barrios Maldonado era un barrio en el que había mucho malevaje calabrés y algún malevaje criollo y en cuanto al barrio de Santelmo ya no era un barrio de Candombes en 1910 en todo caso yo no tengo ninguna noticia de estos hechos pero el lector tenía que obrar así ahora bien en ese cuento yo quería recuperar muchas cosas y quería recuperar sobre todo la entonación del orillero criollo esa entonación que ya se ha perdido del todo y queda además este fonéticamente distinta de la actual porque aunque el linfardo está hecho en gran parte de palabras italianas esas palabras italianas ahora han entrado en el idioma entonces se dicen con la misma voz que las otras se funden con las otras creo que ahora por ejemplo pero mis ejemplos pueden ser anticuados creo que ahora por ejemplo alguien diría bueno voy a rajar o voy a espiantarme o lo que fuera en cambio cuando yo era chico esas palabras se decían entre comillas se decían con conciencia de pertenecer a otro idioma y se decían como una gracia de modo que el compadre criollo decía me voy a espiantar y decir espiantar lo decía como como si jugara por ese momento a ser italiano lo decía con plena conciencia de estar usando otro idioma ahora todo esto ha entrado y ya ya nos diferencia entre unas palabras y otras mi procedimiento fue este yo escribía una frase luego una vez escrita yo la leía con la voz de mi amigo de mi amigo muerto paredes y si la frase no no le iba bien a la voz yo me he dado cuenta que me había portado como un literato en el peor sentido de la palabra y entonces borraba lo que pudiera parecer afectado borraba las metáforas por ejemplo con los epítetos este rebuscados pero además junté cuentos uno que me contó Rojas y Lueira una breve anécdota que la puse en mi cuento y es el de un compadre creo que era Carlos Tink el inglés yo conocí a una a una prima de él ella hablaba con cierta vergüenza de su primo Carlos Tink el inglés en un en un bailongo bailaba con con corte era un excelente bailarín con corte además de ser un buen asesino según parece no y entonces la gente había hecho cancha para verlo bailar como en el famoso tango los tangos que hablan de Laura de María La Vasca de esas mujeres se formaba rueda para verte bailar como con la rubia Mireya y entonces él dijo vanidosamente porque los cortes correspondían a él la mujer tenía que ir adivinándole la intención y siguiendo el movimiento pero sin que esto se notara demasiado dijo vayan abriendo canchas señores que la llevo dormida y eso y eso lo puse en el cuento ahora en este cuento mío hay digamos hay hay dos temas entrelazados primero ese personaje invisible y múltiple el tango digo el tango hacía su voluntad con nosotros como si el tango existiera más allá de cada una de las parejas y luego he tomado ese otro tema criollo que me parece tan hermoso el de la provocación desinteresada el de un hombre que provoca a otro simplemente porque sabe que el otro es valiente uno de los ejemplos más hermosos que he recogido lo recogí en el pueblo de Chivilcoy el protagonista se llamaba el manco Venceslao el manco Venceslao Suárez y el manco Venceslao recibió una carta él era un hombre de buenas costumbres era un hombre aunque ya de cierta edad él vivía con su vivía con su con su madre era un hombre trabajador pero se entendía que era muy diestro en el arte sisoria en el arte del cuchillo y un día le llevó una carta a él a él entonces él llevó la carta a la pulpería porque él era naturalmente analfabeto y la carta era muy cortés y según unas versiones venía de Santa Fe pero yo creo que esto es un orgullo bonaerense me parece más probable que viniera de otro lugar creo que venía del azul lo cual ya quedó bastante lejos de Chivilcoy y la carta le decía le escribió un desconocido diciéndole que las mentas la fama de Suárez había llegado hasta su hasta su pueblo y que le gustaría visitarlo alguna vez para que el otro le enseñara un poco porque él no sabía nada y entonces este Venceslao contestó diciéndole que él le ofrecía su hospitalidad y según la versión que he oído creo que pasó un año y al cabo de un año llegó un desconocido al pueblo y se dieron cuenta de que venía de un pago lejano porque el caballo estaba apelado de un modo distinto entonces este desconocido fue a verlo al manco Venceslao Venceslao lo convidó con un asado bebieron naturalmente Venceslao ya sabía lo que significaba esa visita después de aquella carta y luego después de haber conversado con mucha amistad hicimos una palabra más alta que otro cada uno en fin insistiendo en que el otro lo valía más que él porque eso era parte del juego el desconocido el forastero le dice ¿qué le parece si nos hacemos unos tiritos? y el otro comprendió comprendió perfectamente pero él no podía negarse él tenía que mantener su fama de hombre valiente el otro era menor y era más fuerte que él empezaron a pelear los dos eran muy diestros el surero como llamaban a la gente del sur entonces y como yo he ido todavía porque en mi tiempo todavía se decía de un hombre que era nortero o surero lo de sureño vino mucho después la expresión creó ya era esa el surero le infirió una herida grave en el brazo a Benceslao y entonces Benceslao que estaba cansado que vio que el otro iba a matarlo Benceslao tuvo como una especie de bueno fue como una inversión literaria tuvo como una especie de inspiración y es que retrocedió así cuenta la historia y con el pie se pisó la mano hasta arrancársela y entonces abroché el estupor del otro que estaba esperando alguna cinta para matarlo de una apuñalada de modo que se salvó por una invención que tuvo en ese momento y es la novela de Eduardo Gutiérrez hay una novela hormiga negra y hay una escena muy linda porque esto fue escrito cuando ya Eduardo Gutiérrez se había cansado de la idea romántica del gaucho y ahí él cuenta que en una pulpería que estaba en Santa Fe se juntan Guillermo Hoyo hormiga negra y un famoso guapo santafesino albornoz y ninguno de los dos le tiene rabia al otro los dos tienen una fama digamos bien asentada que no necesita agregar nada pero hay porteños es decir gente de la provincia de Buenos Aires y gente santafesina y estos sienten que ya que esos dos toros están enfrente tienen que probar cuál es el mejor entonces hay una o dos páginas muy lindas en las cuales Albornoz y Hoyo tratan de rehuir la pelea pero al fin comprenden que no pueden defraudar a sus admiradores los admiradores están esperando una función y entonces pelean y ya que hormiga negra es el protagonista del libro hormiga negra lo mata al santafesino y hay otra pelea que tiene algo de coreográfico que está en el Juan Moreira que fue entre Juan Moreira y no recuerdo el nombre del otro es raro que no se haya aprovechado esto por un ballet hay elecciones en el pueblo de Navarro y el que defiende un bando o el que capitanea un bando es Moreira famoso y luego llega otro gaucho también famoso Leizamón y entonces las elecciones se se suspenden porque es mucho más importante ver el duelo de esos dos hombres y además que el resultado de las elecciones depende de la victoria de uno de ellos porque los electoros no se van a oponer al que gane entonces se suspende el acto electoral y empiezan a pelear digamos en esta esquina están los dos enfrentados el poncho en el brazo izquierdo el facón en la derecha los dos son muy hábiles pero poco a poco Moreira lo hace retroceder a Leizamón y así tenemos el combate convertido en una especie de lento baile mortal hasta que al cabo de un tiempo que quizá pueda contarse por una hora Leizamón ha ido cediendo terreno el combate que ha empezado en esta esquina concluye en la otra porque han tardado una hora en recorrer esa cuadra pero cuando llegan a la otra esquina ya Leizamón está vencido moralmente porque el otro lo ha hecho retroceder una cuadra Moreira está herido pero mata de una puñalada en el vientre a Leizamón y luego monta a caballo monta despacio como Martín Fierro después de matar al negro y cuando está a caballo recuerdo un olvido este olvido puede haber sido teatral ¿no? se da cuenta de que ha dejado el puñal en el cuerpo del otro y entonces se dirige a un sargento de policía para humillarlo más ¿no? y le dice me hace el favor don me alcanza el fierro y entonces el sargento de policía tiene que forcejear para sacar el arma el arma que no le sirve a él porque el otro es Moreira y se lo entrega y Moreira desde el caballo le agradece le dice gracias usted es muy comedido le dice para humillarlo más y se va pues bien yo tenía esa idea no voy a volver sobre mi cuento la idea del desconocido que llega que desafía al guapo local y el guapo local no acepta el desafío tira el cuchillo o porque es cobarde o pero esto yo solo lo sospeché después de escrito el cuento o porque se da cuenta de que de que esa vida así de peleas y de puñalaces absurda ¿no? que no tiene por qué estarse jugando la vida y se va porque se va humillado y luego hay un muchacho que cuenta la historia y al final de la historia este es el tercer elemento que yo tenía al final de la historia se advierte que el muchacho que está contándola es el que mata al al forastero el muchacho sale un rato vuelve luego golpean a la puerta y entra ya llega herido el forastero y se entiende que que lo ha matado el muchacho al final y luego descubrí que esta invención mía como todas las invenciones literarias ya había sido inventada por otro descubrí que hay una novela de Chekhov hay una novela de Agatha Christie que están basadas en ese mismo en esa misma sorpresa de que el narrador a quien uno excluye de los sospechosos sea el asesino y la frase y el cuento concluye más o menos así entonces limpie el cuchillo y entonces Borges limpie el cuchillo y estaba como nuevito inocente y entonces vemos que es él el que ha matado al otro y la que sabe todo esto es la mujer del antiguo guapo que se ha mostrado cobarde y que ahora lo acepta él como su hombre porque en un ambiente así primitivo lo que se busca es eso lo que se busca es que la mujer pueda ser defendida por el hombre y yo el muchacho se había mostrado bastante hombre con eso luego yo he vuelto sobre el tema del tango pero no estoy seguro de haberlo hecho bien hay un poema el tango que empieza así ¿dónde estarán? pregunta la elegía de quienes ya no son como si hubiera algún lugar en que el ayer pudiera ser el hoy el aún y el todavía es decir ¿dónde estarán? como si el pasado estuviera en un sitio del espacio y no fuera simplemente el tiempo y luego ¿dónde estará repito el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? y luego pienso en todos esos hombres anónimos en todos esos hombres que han muerto en diversos lugares de la patria pero sin duda ese tipo se vio en muchas partes y luego digo hablo de esa chusma valerosa de los corrales y de Balvanera siempre los corrales subieron una primacía sobre los otros barrios vuelvo a acordarme de paredes de mis viejos amigos de Palermo y recuerdo que ellos hablaban siempre de su barrio pero que también hablaban del sur y de los corrales en cambio no mencionaban ningún otro lugar en cuanto a Balvanera digamos las cercanías o las lejanías del barrio del Once fue un barrio bravo mucho antes tanto así que Brussac al burlarse un poco de Alem lo llama el Robespierre de Balvanera como diciendo el Robespierre suburbano dice que en sus discursos en el congreso apenas había atenuado los alemanes y el vocabulario que usaba antes en el atrio de Balvanera un atrio que fue famoso por sus elecciones por lo por lo bravo de las elecciones aunque contradiciendo esto recuerdo una frase de Macedonio Fernández que era del barrio Balvanera y yo le dije porque él quería que lo tuteáramos a pesar de la diferencia de edad y yo le dije vecino de Macedonio eran tan bravas las elecciones en el atrio de Balvanera entonces Macedonio se quedó pensativo un rato y me dijo si dice todos los vecinos de Balvanera hemos muerto en esas elecciones y después de eso me pregunto que donde está ese coraje esa felicidad ese gozar que en la valentía ese desafío a desconocidos todo esto tan ajeno a nuestro tiempo y digo que esos muertos viven en el tango digo que oyendo tangos como el choclo el pollito las siete palabras el apache argentino el cusquito uno siente esa felicidad del coraje y hablo de la guitarra trabajosa porque la guitarra siempre la impresión de esfuerzo que trame la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje y luego digo esos muertos viven en el tango no importa que hayan muerto los individuos sabemos oyendo un tango viejo que hubo hombres no solo valientes y esto ocurre con las poesías de Escazú y también sino valientes en su alegría también y luego digo que el tango nos da todos un pasado imaginario que oyendo el tango todos sentimos que de un modo mágico hemos muerto peleando en una esquina del suburbio es decir recapitulando todo lo que he dicho que el tango fue sobre todo la milonga fue un símbolo de felicidad suponer que esto sea eterno creo que hay algo en el alma argentina algo salvado por esos humildes y a veces anónimos compositores de las orillas algo que volverá es decir creo en suma que estudiar el tango no es inútil es estudiar las diversas vicisitudes del alma argentina y ahora concluyo les agradezco su paciencia y ahora me han dicho que hay una sorpresa para ustedes y para mí sobre todo para mí también que es la de este recitador que está aquí y después oiremos como siempre al maestro al maestro que irá siguiendo cronológicamente y de un modo muy superior al mío las diversas vicisitudes emocionales el tango ahora ahora mi longa jacinto chiclana dejártelo me acuerdo fue en Balvanera en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal jacinto chiclana algo se dijo también de una esquina y un cuchillo los años no dejan ver el entrevero y el brillo quien sabe por qué razón me anda buscando este nombre me gustaría saber como habrá sido aquel hombre alto lo veo y cabal con el alma comedida capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida nadie con paso más firme habrá pisado esa tierra nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra sobre la huerta y el patio las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina o cualquiera no veo los rasgos veo bajo el farol amarillo el negro choque de sombra y esa víbora el cuchillo acaso cuando le entraba la herida pensó que a un varón le cuadra no demorar la partida solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre señores yo estoy cantando lo que se cuenta en un nombre entre todas las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra esta cosa es haber sido valiente siempre el coraje es mejor la esperanza nunca es vana vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana entonces aplaudo la letra y tango de Jorge Luis Borges donde estarán pregunta la elegía de quienes ya no son como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy el aún y el todavía donde estará repito el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje donde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio una fábula al tiempo y que sin odio lucro o pasión de amor se acuchillaron los busco en la leyenda en la postrea brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de barbalena que oscuros callejones o que yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura muranhas ese cuchillo de palermo y esa iberra fatal de quien los santos se apiaden que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato que debía más muertes que él y así igualó los santos una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales hay otra brasa otra candente rosa de las cenizas que los guarda enteros ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la vaga silenciosa aunque la vaga hostil o esa otra vaga el tiempo los perdieron en el fango hoy más allá del tiempo y de la ciaga muerte esos muertos viven en el tango en su música están en los acordes de la cerca guitarra trabajosa que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de arolas y de greco que yo he visto bailar en la vereda en un instante que hoy emerge aislado sin antes ni después contra el olvido y que tiene el sabor de lo perdido de lo perdido y lo recuperado en los acordes hay antiguas cosas el otro patio y la entrevista parra detrás de las paredes recelosas el sur guarda un puñal y una guitarra esa ráfaga el tango esa diablura los atareados años desafía hecho de polvo y tiempo el hombre dura menos que esa liviana melodía que solo es tiempo el tango crea un turbio pasado y real que de algún modo es cierto un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del turbio señoras señores en la conferencia y charla anterior yo dije que la palabra argentino que el declararse argentino suscitaba en cualquier parte del mundo dos palabras dos palabras que corresponden a un hombre y a una música la palabra gaucho y la palabra tango diríase que esa asociación de ideas es universal por lo menos yo lo he comprobado así en diversas regiones de América y de Europa a primera vista diríase que esas dos palabras gaucho y tango no tienen nada en común yo creo sin embargo que hay una relación entre ellas aunque el gaucho no bailó nunca el tango y no lo conoció usted tampoco y de ello tenemos dos pruebas de las que Bacon llamaría negativas y son dos estrofas una de Ascasubi que usa dos veces si no me equivoco en su obra la palabra compadrito y la define pero no usa nunca la palabra tango y parece haber ignorado también la palabra corte y la prueba que es negativa desde luego está en una estrofa suya en que describe un baile que se supone ocurrir cerca de la bahía de San Borombón y entonces el poeta después de haber hablado de uno de los personajes un gaucho unitario dice sacó luego a su parcera la Juana Rosa a bailar y entraron a menudear media caña y caña entera ¡Ah! China si la cadera del cuerpo se le quebraba pues tanto lo mezquinaba en cada dengue que hacía que medio se le perdía cuando lucero le entraba ahora si esta lluvia hubiera conocido la palabra corte la hubiera usado ahí y no hubiera usado la palabra de marcado acento hispánico dengue el otro ejemplo me parece aún más probatorio está en el gaucho Martín Fierro publicado según ustedes saben en 1872 Hernández Hernández describe también un baile un baile campero u orillero lo describe por boca del sargento cruz es aquel baile recordarán ustedes en que el el guitarrero se hiere con unos versos a cruz y cruz primero corta las cuerdas de la guitarra por el facón luego lo reta a duelo lo mata y dice brutalmente ay lo dejé con las tripas como pa' quisiera cuerdas muy bien en ese pasaje hay una estrofa con las rimas en la cual hay tres rimas enango y esas rimas son la palabra jandango palabra española luego la palabra changango que se aplicaba cuando yo era chico no sé si todavía se usa a una guitarra mala o vieja y luego dice y todo se volvió pango es decir confuso ahora bien si Hernández hubiera conocido la palabra tango le hubiera sido mucho más fácil colocarla en el verso que fandango changango y sobre todo pango que no he oído ni he leído nunca fuera del texto de Hernández y sin embargo el gaucho influye sin saberlo en el tango y esto se debe a dos razones en primer lugar había una afinidad entre el compadrito el plebeyo criollo de la ciudad o de las orillas de la ciudad que estaba muy cerca del centro ya que la ciudad era chica y el gaucho por lo pronto ambos trabajaban con animales el compadrito podía ser matarife cuarteador carrero sobre todo los guapos más famosos salieron de esos gremios y además esto es importante me parece el compadre no se veía a sí mismo como un compadre el compadre se veía como criollo y el arquetipo del criollo era el gaucho y esto podemos comprobarlo en la letra de la morocha uno de los tangos más antiguos citados por Evaristo Carriego yo soy la fiel compañera del noble gaucho porteño la que conserva el cariño para su dueño y luego la que lo despierta cada mañana con un cimarrón y además podríamos recordar aquella frase de Oscar Wilde se dice que la naturaleza imita al arte es decir el compadrito si algo leía eran las novelas de Eduardo Gutiérrez y se asistía a algún espectáculo ese espectáculo era el Juan Moreira de los hermanos orientales todo está yo mismo le oigo a mi amigo Nicolás Paredes que he mencionado y de quien volveré a hablar le oigo al hablar de un famoso guardaespaldas suyo Juan Muraña la expresión y llegó el paisano es decir lo veían un poco con un gaucho además los primeros compadritos eran gente criolla su faena era bastante parecida a la faena rural y sin duda nunca se llamaron compadres entre ellos ya que en la palabra compadre había un dejo de efectivo un dejo que ha persistido en la palabra y en las dos palabras que se derivan de ella compadrito que se usa con cierto defensa y luego compadrón que significa el que quiere imitar al compadre y no acierta o el que propende sin quererlo al este compadre es suerte que ya estamos ante uno de los personajes del tango el compadre compadre como todos los arquetipos no existió quizá del todo en ninguno de los individuos pero hubo varias clases de compadres y de ellas vamos a ver ahora la más interesante a mi entender que fue el tipo del guapo y pensemos en lo admirable de que ese tipo existiera no quiero decir que todos los compadres fueran valientes o fueran pendencieros pero sería absurdo pero pensemos en la vida del compadre de las orillas de 1880 y tantos en Buenos Aires en La Plata en Rosario o en Montevideo pensemos en la pobreza de esa vida en el conventillo en las durezas y sin sabores de esa vida y pensemos que esos hombres crearon sin embargo lo que yo he llamado en algún poema e influido sin duda por las novelas de Eduardo Gutiérrez y por las piezas de teatro que se tomaron de ellas la secta del cuchillo y del coraje es decir se propusieron sin lograrlo siempre desde luego puesto que entre los valientes habrá habido también fanfarrones y cobardes se propusieron como ideal el de ser valientes crearon a su modo una religión y recuerdo aquí un pasaje de una saga escandinava esto nos viene de la edad media nos viene de un país muy lejano en la cual le preguntan a unos hombres si ellos creen en Odín o en el Cristo blanco el Cristo que acababa de llegar a las regiones boreales desde desde las tierras del Mediterráneo y entonces uno de los hombres contesta creemos o creo en mi coraje el coraje era su Dios más allá de la antigua mitología pagana o de la nueva fe cristiana y el guapo tenía también ese ideal en el Martín Cierro leemos amigazo pa' sufrir han nacido los varones y Adolfo de hoy Casares me contó el caso de un peón de estancia a quien tenían que hacerle una operación inmediata de urgencia y muy dolorosa le explicaron que iba a sentir mucho dolor hasta le ofrecieron un pañuelo para que él lo mordiera mientras estaban operándolo y entonces este hombre dijo sin saber que estaba diciendo una frase digna de los estoicos una frase digna de Seneca del dolor me encargo yo y sufrió la operación sin que se notara ningún cambio en su cara quiere decir que había propuesto ser valiente y logró serlo ahora el guapo como he dicho no era forzosamente un hombre de malas costumbres aquella frase que cité la otra vez yo estuve en la cárcel muchas veces pero siempre por homicidio quería decir ante todo que quien hablaba así el pido Ernesto Ernesto Poncio autor de Don Juan no había sido un hombre que había vivido de las mujeres o que tenía malas costumbres había sido simplemente un hombre a quien le ocurre esa desgracia desgraciarse llamaban ellos de matar ahora todo esto comportaba una técnica y esa técnica según he sospechado y creo comprobado también no era sólo una técnica física no consistía simplemente en el buen manejo del cuchillo y del poncho era también una técnica que podríamos llamar psicológica es decir el guapo iba llevando a su adversario a un terreno desventajoso de suerte que cuando llegaba el momento de la pelea el adversario ya estaba vencido sería curioso indagar si esa técnica se ha dado en otras partes del mundo por lo menos en los westerns que vienen a ser como una suerte de épica cinematográfica del cowboy esa técnica no se da el desafío es rápido generalmente consisten pocas palabras a veces simplemente con un film que he visto hace poco soy fulano soy fulano de tal draw es decir saque la pistola pero la técnica que yo he visto aplicada en los arrabales de Buenos Aires era distinta y voy a dar un ejemplo de ella y aquí tendré que volver a mi amigo cuya sombra anda sin duda por aquí don Nicolás Paredes yo fui un testigo de esa escena Paredes había sido guardaespaldas de de algún caudillo conservador es decir que era enemigo público digamos de los radicales y yo estaba con Paredes y con unos amigos allá por el año bueno no recuerdo la fecha de ese tiempo y en la reunión que ocurrió en la confitería Portones en lo que se llama o ya se llamaba Plaza Italia llegó un individuo con la evidente intención de provocarlo a Paredes Paredes era un hombre de 70 años bien cumplido el otro era más joven más fuerte más violento pero posiblemente por el hecho de ser más joven no dominaba la técnica del pendenciero quería resolver las cosas muy pronto llega este señor tenía un aire más bien patibulario se sienta en nuestra mesa conocía alguno de los concurrentes y dice que ahora los invito a todos ustedes a brindar por la salud del doctor Yrigoyen ahora esto era evidentemente un desafío hecho a Paredes que era conservador y se esperaba alguna reacción de Paredes pero Paredes sin inmutarse dijo muy bien señor yo estoy listo a brindar por cualquiera ahora la palabra cualquiera ya había un dejo efectivo porque ya quedaba reducida la estatura digamos del doctor Yrigoyen pero el otro naturalmente tuvo que aceptar eso y entonces todos brindamos por el doctor Yrigoyen y luego pasaron cinco o diez minutos y luego Paredes dejo y ahora señores yo los invito a brindar por la salud del señor fulano aquí presente indicó a uno de los circunstancias el provocador tuvo que brindar también porque no tenía por qué insultar a ese señor que estaba allí y así la escena duró más o menos una hora y se brindó por la salud de todos hasta por la mía también porque Paredes dijo y ahora señores los invito a brindar por este joven Borges que sabía vivir en la calle de Serrano y que aquí aquí donde lo ven es un escritor la gente brindaron también por mí yo agradecí porque comprendí que eso era parte de la técnica de Paredes pero al cabo de una hora de brindis de brindis propuestos por Paredes y aceptados por el pendenciero el otro sin quererlo había ido convirtiéndose un poco en un sirviente de Paredes porque era Paredes el que proponía los brindis y era el otro el que los aceptaba de modo que cuando de pronto ya sin transición Paredes se puso de pie y nos dijo ustedes me van a disculpar un rato porque yo quiero cambiar unas palabras con este señor que ha llegado y luego nos tranquilizó nos tranquilizó con una frase que era una amenaza estén tranquilos vuelvo enseguida salieron los dos el otro le pidió disculpas a Paredes y le fue y fue quizá no por ser menos valiente sino porque ya había sido vencido antes porque el otro lo había llevado a un terreno en el cual él estaba humillado digámoslo así yo he asistido a otras escenas de este tipo ahora posiblemente lo que Paredes hizo esa noche correspondía a una técnica que en algún tiempo fue difundida sin duda Moreira y Hermida Negra y Pastor Luna sabían algo de esto es decir había una tarea psicológica y un trabajo psicológico y desde luego también el digamos la tarea física el buen manejo del cuchillo y sobre ese buen manejo voy a inferirles digamos otra anécdota es que salían de la cárcel Muraña y Suárez el chileno los dos estaban muy contentos habían pagado una deuda creo que habían estado un año presos y salieron a emborracharse a celebrar su libertad eran amigos y rivales y Suárez se acercó a Muraña y le dijo ¿dónde querés que te marque? y el otro estaba esperando una provocación una provocación amistosa sacó inmediatamente el cuchillo que llevaba en la cisa del chaleco le tajó la cara y le dijo aquí entonces los dos se abrazaron porque todo aquello no pasaba de ser una broma pero el chileno llegó hasta el día de su muerte aquella aquel autógrafo del cuchillo de Juan Muraña pero siguieron siendo amigos en cuanto a Muraña tuvo una muerte poco gloriosa era carrero estaba muy borracho y una noche se cayó del pescante del carro en la calle Las Heras y se mató hubiera merecido me parece una muerte mejor hay un libro de Mark Twain sobre el descubrimiento del oro en California y ahí se dice que los guapos los killers que usaban armas de fuego y no cuchillo no peleaban con cualquiera era necesario era necesario digamos hacer méritos para que para poder dejarse matar por un guapo eso no estaba a la altura de cualquiera y así yo recuerdo que cerca de nuestra casa vivía el sargento Chirino el sargento Chirino ensartó en su bayoneta a Juan Moreira que salía de la casa de Estrella creo que Navarro o el Lobo no sé que huía por los fondos de la casa lo ensartó en la bayoneta se quedó atónito cuando vio que él había muerto al famoso guapo Juan Moreira pero esto no le valió ninguna gloria porque ¿quién era él? un oscuro sargento de policía para matar al famoso Moreira la gente no le perdonaba esto los chicos de la escuela primaria mirábamos a ese señor de edad lo mirábamos mal porque lo veíamos como alguien que había cometido un atrevimiento me contaron un caso análogo el caso del NOI del mercado de abasto que tuvo un cambio de palabras con un muchacho que no sabía que el otro era un guapo famoso y el otro cometió la imprudencia de sacar el revólver y de matarlo y después tuvo que mudarse de barrio porque la gente no le perdonó la insolencia de que él que no era nadie hubiera matado al NOI que era famoso y que debía tantas muertes ahora el guapo nos dice Lugones no tenía el cuero para negocio es decir era un peleador desinteresado aunque aunque muchos de ellos fueron guardaespaldas de caudillos y entonces gozaban de cierta o de bastante impunidad en primer término a los caudillos que los empleaban les importaba que la gente supiera que tenían a sus órdenes hombres de un valor a toda prueba de modo que los protegían en general se trataba de hombres que debían una muerte entonces los mandaban a buscar los amenazaban con la cárcel y luego ya esta gente tenía que hacer lo que les mandaba este patrón algunos no eran pendencieros de Juan Muraña por ejemplo me dijo Paredes que era una persona de de muy escasa inteligencia que tanto así que cuando lo provocaban no se daba cuenta y Paredes tenía que decirle pero no ves Juan que te están poniendo como un suelo anda y pelea entonces él peleaba me contaron una una pelea de Muraña parecía que un muchacho insistió en pelear con él Muraña Muraña no quería pelear porque sabía que iba a vencerlo al otro y además él tenía por norma matar al adversario que no quería crear cuervos entonces el primero le dijo que no hizo todo lo posible para que el otro desistiera finalmente impuso una condición y es que con un lazo los ataran por la pierna derecha de suerte que el duelo así tenía que ser a muerte ninguno de ellos podía retirarse el duelo se hizo y al final tuvieron que desatar el lazo para llevarse el cadáver del intrudente que había provocado a este Muraña luego creo que hablé ya del caso de personas que provocaban a desconocidos que no lo hacían por dinero lo hacían simplemente por ser fieles a esa religión del coraje ahora en el guapo se dio el tipo mejor del compadre podemos decirlo pero no todos lo eran así creo que el barista carriego en su poema el guapo amalgama diversos personajes lo hace ser guitarrero por ejemplo lo hace ser bailarín estas que todo esto podía darse en un hombre pero en general no se daba el guapo era simplemente un hombre estaba listo a pelear con uno o con muchos pero el que influye directamente en el tango no es el guapo es más bien el hombre que vive de las mujeres y que naturalmente trataba de imitar al guapo y a veces lo era también ya que las rivalidades entre esta gente eran rivalidades duras y se dirimían a cuchillo de otro caudillo del barrio de la recoleta he oído decir que solía afirmar aquí tenemos todo lo que precisamos el hospital la cárcel y el cementerio no necesitaban otras cosas ahora en las casas de mala vida se da la ahí se juntan esos dos tipos opuestos se juntan esos dos extremos de la sociedad de entonces se juntan el rufián y el niño bien patotero ahora esto de niño bien patotero no quiere decir ciertamente que todos los niños bien fueran patoteros lo contrario que se opusieron a los a los patoteros los patoteros por lo demás se limitaban a molestar a la gente en la calle hay unos versos unos versos que le envidio a Celedonio Flores y unos versos que ustedes sin duda saben de memoria amainaron guapos junto a tus esquinas cuando un elegante los calzó de cross y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902 pero esas patotas bravas que fueron sin duda incómodas no mataron a nadie según hace notar lastra en su libro memorias del 900 y se les leen hechos meritorios también hacia 1910 cuando la patria iba a celebrar su primer centenario un grupo de anarquistas se propuso se propuso digamos aguar esos festejos que imprimieron o estaban imprimiendo unos carteles en una imprenta cerca del retiro y un grupo de patoteros supo ese propósito entraron en la imprenta donde los recibieron a balazos y redujeron a los anarquistas antes que llegara la policía es decir se jugaron la vida se jugaron la vida por la patria por una buena por una buena causa ahora el 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 niño bien patotero representaba ante el compadrito algo casi milagroso porque el confadrito como el gaucho peleaba a cuchillo aunque algunos como Juan Moreira usaron armas de fuego este también de suerte que para ellos un hombre que no necesitaba cuchillo para pelear era un hombre casi milagroso y eso lo hicieron los patoteros que habían traído de Inglaterra ese arte nuevo y misterioso que se llamaba el box y de aquella época me dijo un tío de Ernesto Palacio de aquella época es decir de principios de siglo viene la frase usada por los compadritos la van la van de box y nos amuran es decir estaban asombrados ante el hecho recuerdo también una anécdota que me contó el padre del poeta del gran poeta creo Ulises Petit de Murat Ulises Petit de Murat y su hermano pasaban por la esquina de Andes es decir de Uriburu y de Santa Fe y ahí había una patota de compadres porque los compadres también eran patoteros y patoteros que llevaban armas a diferencia de los otros y entonces uno de ellos para provocarlo a Petit de Murat que usaba yaqué según era costumbre en la época ya dije que en aquel tiempo había una gran diferencia entre las indumentarias del pueblo y las indumentarias de los niños bien dijo Ancúel del Yacumín Ancú equivale al Araca que no sé si se usa todavía o si también es una palabra anticuada porque mis sobrinos cada vez que trato de hablar en un fardo me acusan de cometer arcaísmos pero creo que Araca o de Quera creo que se usan todavía pues bien este dijo Ancúel del Yacumín Yacumín quería decir Genovés pero que había una broma quería decir Araca del del Yaqué y entonces sin inmutarse Petit de Murat lo derribó de una trompada y le dijo Ancúel del Castañazo amigo Luego uno de ellos que sacó el revólver el asunto quedó en nada y ya que he contado este episodio voy a contar otro que me fue referido por un empleado de la Biblioteca Nacional Toso y que ocurrió ahora unos 10 o 12 años en Lanús he olvidado el nombre del protagonista sé que era un muchacho a quien no le perdonaban el ser buen mozo el ser valiente el ser trabajador el tener éxito con las mujeres y entonces un grupo de malevos que llevaban el nombre no muy promisorio de los ratones resolvieron matarlo y hicieron de una manera bastante ingeniosa una manera que les aseguró la impunidad sabían que nuestro hombre concurría a cierto almacén Toso me ha prometido llevarme a ver el ser almacén parece que los ratones ya no andan por ahí si no no sé si hubiera aceptado esa invitación estaban los ratones jugando al truco en una mesa uno de ellos acusó al otro de hacer trampa creo que le dijo que la manga llevaba las espadas o algo así y entonces se armó un tiroteo entre ellos y una bala una bala que no era casual mató al protagonista de este cuento y los otros se se salvaron y hemos visto pues a dos de los personajes originarios del tango hemos visto al compadre que se veía a sí mismo como un gaucho y aquí yo me pregunto pero habría que hacer una larga investigación para todo esto si el gaucho se vio como gaucho alguna vez si el gaucho se llamó gaucho es verdad es verdad que en el martin fierro dice soy gaucho y entiéndanlo y después dice esto es pura realidad pero yo no creo que un gaucho hubiera dicho eso creo que la palabra gaucho tuvo al principio cierto sentido de objetivo y así los gauchos no se llamaban gauchos y el compadre se llamó criollo pero nunca se llamó a sí mismo compadre es posible que ahora lo haga por influencia de los jainetes y de las letras de tango pero al principio ambas palabras deben haber sido despectivas y no deben haber sido usadas por los mismos individuos que merecían ese título tenemos pues el lugar las casas de mala vida las carpas de Adela donde hubo bailes famosos cerca de la pentecillería una casa de baile en la calle Chile y luego aquellos casinos de baja estofa según los denomina Ventura Lynch en su libro sobre la cuestión capital de Buenos Aires y esos casinos de baja estofa estaban hacia mil ochocientos setenta y tantos en las cercanías de Constitución y de la Plaza del Once es decir en las cercanías de las playas de las carretas y el mismo Ventura Lynch habla de los bailes de carreritos y luego tenemos un tercer personaje y ese tercer personaje es la mujer las mujeres eran eran criollas algunas pero a principios del siglo ya era costumbre que fueran pobres mujeres extranjeras importadas había las francesas que han dejado su nombre algunos tangos recordemos el tango Germaine recordemos el tango Ivette y luego había las mujeres del centro de Europa las polacas a quienes llamaban yo recuerdo haberle oído usar esta palabra a Carriego las Valescas había esas mujeres también y con esos tres personajes surge eso no lo sabremos nunca surge el tango ahora el tango tiene sus raíces en la milonga y también en la habanera en un libro que comentaré en otra conferencia el libro de Vicente Rossi Cosas de Negros se supone que todo esto tiene un origen africano pero ese origen africano tiene que haber sido muy lejano aunque la fonética de las palabras milonga y tango sugiere África lo que yo he sabido por tradición de mi familia y de muchas familias es que los negros habían olvidado su patria de origen habían olvidado su idioma apenas si les quedaban algunas palabras habían sido sumergidos como dice Vicente Rossi en un leteo de Betún posiblemente muchos de ellos no sabían que sus padres habían sido vendidos en el mercado de esclavos en la plaza de Retiro porque no tenían memoria histórica pero es posible que hayan colaborado como sin duda colaboraron en el jazz congénero de los Estados Unidos que surge en un ambiente análogo al que he descrito y surge en un lugar y surge en lugares en que la población negra era mucho más densa que aquí en Montevideo en Montevideo tiene que haber sido más densa que en Buenos Aires aún lo es actualmente casi no se ven negros yo he escrito una milonga de los morenos en esa milonga digo Martín Fierro mata un negro y luego y es como si los hubieran matado a todos porque realmente los negros son muy raros aquí ahora bien Vicente Rossi habla de unas casas de baile llamadas Academia la más famosa fue la Academia de San Felipe en el bajo en el sur de la ciudad vieja de Montevideo aunque la subo en otros barrios y Vicente Rossi ha salvado en un libro precioso porque si no lo hubiera escrito se hubieran perdido estas cosas ha salvado la letra la letra muchas veces es inefable no quiero ofender el oído de nadie repitiéndola pero ha salvado también la música de esas primeras milongas ahora el maestro García me ha dicho yo que soy ignorante de la música no había sentido ya esa música es muy sencilla los mismos compositores no podían escribirla ni leerla ni leerla los compositores silbaban o tarareaban una milonga luego alguien las escribía para ellos sin duda las las corregía un poco pero todo lo que yo diga ahora será menos no se lo cuente me parece que leí directamente esas lejanas y humildes predecesoras del tango y ahora yo le pido al maestro García para que se den un broche de oro que ustedes me permiten esa metáfora tan nueva y tan audaz esa conferencia que nos haga oír algunas milongas y luego para que ustedes vean que aunque la técnica evolucionó el espíritu es el mismo algún tango viejo no me atrevo a sugerir el nombre de ninguno creo que el primer tango que yo oí en mi vida fue el choclo fue divertido la morocha también pero creo que fue el choclo al cual habían agregado una letra realmente infame y yo aceptaba porque yo pensaba que esa era la letra del choclo sin darme cuenta de que eso era imposible pero no teman ninguna indiscreción de mi parte son feires estas sencillas milongas bailadas por el malevaje montevillano hace mil ochocientos ochentos y tantos en las cuales está existiera de manera profética el tango el tango cuya evolución ulterior estudiaremos en este día chelsea chelsea Gracias.